Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos a esta nochecita rica que tenemos especial y en exclusiva de En Shock. Oigan, estamos de verdad muy muy contentos porque vamos a platicar de una historia que está de verdad terrorífica. Terrorífica en el plan de todo lo que se puede hacer por dinero, se puede hacer por salvar una herencia, se puede hacer por mil cosas, ¿no? Cada quien tendrá sus motivos. Pero bueno, el día de hoy les vamos a presentar toda esta historia del juicio tan pues tan polémico y tan escondido que tuvieron los Fernández, en especial don Vicente Fernández contra Patricia Rivero y su hijo Rodrigo Fernández Rivero. Bueno, hoy les vamos a presentar absolutamente todo lo que pasó en todo este asunto, pero por supuesto que lo tengo que hacer nada más ni nada menos que con Felipe Cruz, el Filip, que está también conectado en su canal de YouTube. Filip, ¿cómo estás? Tu micro está apagado. Bueno, pues está apagado, yo digo yo. Y ahora, ¿qué sucedió? Hola, ¿cómo les va? Qué gusto poder saludar a todos y a todos ustedes. Gracias, Corjito Carvajal, en esta transmisión especial que mira, que normalmente ahora tú ya te estás conectando por ahí de las ocho de la noche con diferentes invitados. Y ahora me tocó a mí. Aquí estamos ya, pues, con todos ustedes a través de dos canales de YouTube. Estamos en Productora 69, por favor, conéctense. Y también estamos a través del canal del Filip. También, por favor, conéctense. Los dos canales están, digamos, transmitiendo exactamente de manera simultánea y todos los comentarios que nos escriban en los dos canales van a aparecer aquí. Los invitamos a que a que se suscriban, por favor, con nosotros. Pero no nada más a estos dos canales, Corjito. Tenemos Papá Rayo, Los Frijoles de Gigi, Con Salsa, Jorgito Carvajal y también El Alarido. Suscríbanse a todos. Los invitamos, por favor, a que activen sus notificaciones, a que nos regalen un comentario, nos dejen un like y, por supuesto, a que nos acompañen todos los días en todas nuestras transacciones, que normalmente lo hacemos a través de nuestra. Creo que el Filip se nos desconectó. No sé qué le pasó a su micro. Por ahí algo le pasó a su micro. Pero bueno, hermanitas, bienvenidas sean. Vamos a empezar como le hacemos todos los días. Vamos a empezar saludando a la gente que está aquí. Este, Filip, creo que se te desconectó tu micro o algo te pasó. No, 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 es que fíjate que pues quién sabe, de repente empecé a escuchar ahí como un ruido medio raro y este y ya no supe y como que sí se desconectó, pero ya estamos aquí de regreso. Pues, Corjito, como bien lo dices, todos los días tenemos programa de en shock dos de la tarde y en esta ocasión estamos con esta transmisión porque vale muchísimo la pena contarles a todos ustedes la verdadera historia, lo que realmente sucedió en todo este asunto, que si es el hijo, que si no es el hijo, que se hicieron bien las cosas, que las hicieron mal, que la herencia, que bueno, de verdad que son cosas bien difíciles y bien complicadas y no por el dinero, Jorjito, sino por, híjole, yo creo que cuando cuando haces estas cosas y lo haces con ese motivo, que es el motivo económico, ya, 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 o sea, ya, ahí ya no puedes esperar nada más de estas personas. Se atreven a atentar contra todo, contra la familia, contra todo, 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 todo. Y hoy se les va a explicar paso a paso qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió dentro de este rancho de los tres potrillos hace algunos años. Así es que los invitamos a que por favor nos acompañen hasta el final. Aquí estaremos con todos ustedes y por supuesto, gracias, Jorjito, por esta invitación. Aquí estamos, dice la hija de mi papá, ya estoy aquí. Ay, qué bueno, hermanita, estábamos ya con un pendiente. Yo dije, ay, no va a llegar. Bienvenida, hermanita, gracias. También anda por aquí Vivian Stephens, dice, ¿qué celebramos para que estén a esta hora, hermana? Saludos desde Minnesota. Ay, hermanita, no es que estemos celebrando. Bueno, sí estamos celebrando que tenemos tremenda exclusiva que tiene que ver con don Vicente Fernández y aquel hijo que dicen que no era su hijo. Pero miren, les voy a explicar antes de empezar a saludar. El día de hoy nosotros no les vamos a decir si sí era su hijo o si no era su hijo. Les vamos a exponer todo lo que aparece en documentos, todo, todo absolutamente. Ya cada uno determinará y pensará lo que lo que quiera pensar si Rodrigo Fernández era realmente hijo de, o es realmente hijo de Vicente Fernández o no lo es. Y aquí se los vamos a exponer. No queremos irnos para ningún lado, pero sí vamos a exponer las cosas tal y como aparecen y presentarles la conclusión del juez, la conclusión final que dio el juez ante esta situación, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar saludando, por supuesto, a ver quién anda por ahí, pon unos mensajitos, por favor. Dice Leticia Ortiz, ¿qué pasó con la exclusiva? Ya viene, ya viene. Ahorita ya vamos a empezar, hermanita, nada más saludamos. Lili. Lili Díaz. Lili Díaz. Dice hermanas, ¿dónde está Gigi? ¿Dónde andas? Aquí estoy, hermanita. Isa, Isa, dice Omar, el más guapote. Dice, ay, por mi saludo. Bobo, le lo oído, dice, ay, qué guapote va a estar el tarolas. No, no la friegues, hermanita, ya. Dice, eh, Phantom, dice, se está poniendo las medias, la Gigi y la faja del Filip. Ojalá me hubiera puesto faja, no me puse, mira, se me bota, se me bota. Ay, bueno, ya está, ya la faja ni te entra, Filip. No, no, ya no, ya no. Y eso que está ya extra grande. Nancy G dice, ay, no, aquí de madre ardiendo, en lugar de ponerle, de ponerme a lavar los trastes, un fea de mano. Yo igual, hermanita, no los lavé, lo que sea de cada quien, pero ahorita que terminemos, los lavamos, ya que nos preocupa. No hay prisa. Yolanda Castillo dice, hola, preciosas y preciosos, gracias, Yolanda Castillo, hermanita, gracias. Ángeles Tomás dice, hola, mi Gigi, mándale saluditos a María Marín, que dice que nunca la saludas, porque no da donaciones, échale frijoles, y de paso a mí también, por argüendera, besos, hermanas, échenme un run. Ángeles Tomás y María Marín, run, hermanitas, calmadas, ¿Quién dice que no las saludamos porque no dan donativo? Eso no es verdad. Pues si no andan por aquí, ¿Cómo las voy a ver? Andan de madre ardiendo en otros lados. Ah, no. Ya te nomás. No se vayan con la competencia. Inés D dice, hola, mis hermanas de negro, ya estamos acá de madre ardiendo, listas para el chisme. Feliz noche, gracias. Y si es cierto, mejor. Saluditos. Ahora, ahora, ahora venimos de negro. Tú vienes. Ahora de negro. Tú vienes en Sasha Sokol. Ay. En Sasha, ya no. ¿Te acuerdas de este? Rueda mi mente, no se detiene, me siento que ya no se se detendrá. Todo termina siempre en tu nombre. Rueda mi mente tras de ti. Me temo que me voy a enamorar. Ah, 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 ah. Ahora, ahora que estábamos comentando en la tarde, Jorgito, este asunto de Josué Velázquez y de todas las, los artistas que estaban metidos en estos rollos oscuros, ¿te acuerdas tú de de aquella canción de No me extraña nada? También de Sasha. No me extraña nada. Ah, pero te vayas. ¿Te acuerdas que también decían que estaba dedicada allá al señor de las penumbras? Ay, sí. Ay, no, yo que tanto que la canto. No, pero, 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 pero aparte, aparte había gente que decía que cuando la escuchaban soñaban pesadillas. Y estaba en la canción, ¿eh? Yo nunca he soñado pesadillas con esa y mira que luego hablando cante y cante. Lisette Rivero dice, saludos hermanas, échate un mezcal gigi para que se te quite la cost, lo constipado. Ay, ya me eché un tequilita y ni así, hermanita. Sí, te me había borrachita. Ay. Pero fíjense que este, nada más es el méndigo moco que siento que me estaba aquí, baje, y este, pero no tengo ningún síntoma de cuerpo cortado, malestar de gripa, nada, 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 nada. Nada más este, el, el sentir aquí. Pues sí. Evelina Ochoa, gracias, hermanita, por tu súper estíquera. Gracias, pero ya con eso, Jorgito, ¿para qué quieres más? Ya está uno todo incómodo. Gabrielita Luna dice aquí esperando el chisme, hermanita, es un feo de modos, a mi hijo Octavio que se enoja de que los veo. Ay, el Octavio. Ay, ahora te veo de modos, el Octavio, él era muy productivo, el chamaco ese, tarolas. Que por cierto. Saludos, Octavito. Ya te vi en la película esa de los huevos cartoon. Ya te vi que ahí andas por ahí. Ya te vi que ahí salí, que fea de modos. Pero, pero, pero hasta le hace con sus moditos. Es que es fea de modos, dice el huevo. Con sus moditos, tarolas, no son moditos. Pues sí. Con feminismos. Por feminismo. Es que es un huevo feo de modos, dice. No. Nicole González, dice, ¿se quedó sin marido o no? A ver, dice, si quedo sin novio o sin marido, es culpa de ustedes. Man, mandé a volar a todos para verlos. Ay, no. Ay, no friegué. Teniendo, teniendo dos y tú ahora con un juguete. No la frieguez. Eso déjamelo a mí. Hola, como perra. Imagínate nomás. Dice, Clarisa Verastegui Espinosa, ¿no será tú? Familia de ya sabes. Hola, hermanas. Dice, feas de modos. Salúdenme, porfa. Saluditos desde Houston, Texas. Saludos, Clarisa. Saludos a tu pariente, ya sabes quién. El que me hizo rezar anoche. Sandra Pasarelli, gracias por tu super sticker también, hermanita. Muchas gracias. Dice, ya la pesadilla es la Gigi cantando. ¿Para quién quiere soñar feo? Pero, pero, ay, es que detalla cómo era. Rueda mi mente. Ah, el baile era así. Rueda mi mente, no se detiene. Ah, no, no me sale. Espera. Siento que ya no se detiene. Presiento que ya no se detendrá. Todo termina siempre en tu nombre. Rueda mi mente detrás de ti. Me temo que me voy a enamorar. Ay, ahora canto como la Guzmán. Así con esta voz que traigo. Ay, ya viste de Morticia. No, Omar, pero, pero ahí te equivocaste. Porque mira, la Gigi sí puede ser Morticia, pero a mí me hubiera sacado de Pericles. Hubiera quedado mejor todavía. Yo, del tío. ¿Del tío Lucas? Tío Lucas. Tío pelo. Dice que sale con los palos. Ay, no, qué horror. Bueno, vamos a empezar, hermanitas, porque el tiempo se nos va y ¿para qué quieren? Dice Amelia Morales. Dice, saludos. Gigi y Philly me encantan porque no tienen pelos en la lengua y son fantásticos. Saludos. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Pues no, ya ni pelos en la lengua me quedaron, hermanita. Estás viendo que ya ni en la cabeza. Hola, como perra. Es que me va a quedar. Ahí te va. Ni pelos. Hola, ya ni en la cabeza. Bueno. Es lo que me dices. Mira, ni pelos, ni dientes. Bueno, ni yo. Ni nalga, ni pierna. Bueno, ¿cuál es mi chiste, hermanita? Ay, no. Nomás puros dolores que traigo en todos lados. Ese es mi chiste. Ay, no la frieguen. Paola Wayne dice, saludos, hermanas, besos a los. Ay, quién sabe qué decías, hermanita. Pero gracias, hermanita, Paola Wayne. Oigan. Bueno, pues vamos a empezar, hermanita. ¿OK? Vamos a empezar con esta historia de Rodrigo Fernández. Les voy a explicar un poco. Vamos a empezar y lo que vamos a presentar el día de hoy básicamente es justo el primer proceso legal que llevaron a cabo Vicente Fernández en contra de Rodrigo principalmente, pero contra Patricia Rivero también porque era, pues, la madre y el niño, pues, era un menor de edad en ese momento. Entonces se tuvo que manejar de esa manera la demanda. Pero lo que les vamos a decir es lo siguiente. Ya les comenté al principio que obviamente ustedes tomarán la última decisión. Ustedes decidirán si creen, consideran que hubo mano negra por ahí en el caso de la prueba de ADN, en cómo se manejaron las cosas, o consideren que, pues, todo fue algo armado por Patricia, ¿no? Que también es posibilidad. Pero lo vamos a hacer con documentos, con cosas que vienen en el expediente, que ya les platiqué que lo tenemos a nuestro poder. Entonces, bueno. Bueno, y de entrada justo vamos a empezar con la portada del expediente porque, ¿qué creen, hermanitas? Que tengo que corregir ahora sí que una fe de ratas del día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando que si se llamaba Pablo Rodrigo, como dijo Lea Warner, yo dije que era Pablo Rodrigo porque así lo decía uno de los documentos, pero ya revisamos absolutamente todo otra vez y resulta que fue error mío y lo acepto. No es Pablo Rodrigo, Filip. Es Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo es el nombre real de Rodrigo Fernández. ¿Qué es finalmente? ¿Cómo aparece exactamente? Aparecía en la primer portada del expediente que después estaba corregido, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Y dijimos, bueno, ahí ya lo corrigieron. Pues hubo varias fallas en ese aspecto que en algunos le pusieron Paolo, en otros le pusieron Paolo. Pero en realidad, ante el acta de nacimiento, es Pablo Rodrigo. Era inicialmente cuando nació Martínez Rivera y posteriormente, bueno, ya cambió el apellido que ahorita les vamos a contar. Bueno, ese es, ya queda aclarado para que sepan que cuando hablamos de Pablo Rodrigo, estamos hablando de Rodrigo Fernández, ¿no? Oigan, hermanitas, bueno, pues ayer les platicamos para quienes se estén conectando y a lo mejor no vieron de programa ayer o no se enteraron o no lo entendieron a lo mejor del todo bien, nada más les vamos a dar el contexto de lo que pasó. Ayer les platicamos del momento en que se llevó a cabo la prueba de ADN, la famosa prueba de ADN de Rodrigo Fernández, ¿ok? Entonces, lo que les contamos fue lo siguiente. Que todo se llevó a cabo de una manera muy misteriosa porque mandaron traer a Rodrigo al rancho de los Tres Potrillos a Guadalajara. Rodrigo vivía con su mamá en el Estado de México y constantemente o cada fin de semana iba al rancho y se la pasaba ya con sus hermanos, con su papá, con Doña Cuquita, con toda la familia. Pero un día en especial lo mandan traer, que para que pase unos días en el rancho, llega Rodrigo estando muy chiquito y resulta con que acababa de ocurrir, tenía poco tiempo que había ocurrido el tema del secuestro de Vicente Fernández Jr. Entonces, se decía, y de hecho corrió por los medios en aquellos años, se decía que los Fernández iban a comprar un seguro antisecuestro. Entonces, justamente, esa historia le dicen a Rodrigo, le dice Vicente Fernández, ¿sabes qué? Que voy a comprarte a ti y a toda la familia un seguro antisecuestros. Entonces, por cualquier cosa, porque tenemos que estar muy protegidos, porque no nos puede volver a pasar lo que pasó con tu hermano y demás. Entonces, eso lo vamos a hacer ya. Y dice Rodrigo, ok, está bien. Dice, pero para hacerlo necesitamos muestras de sangre de cada uno de los integrantes de la familia. Y tú eres parte de la familia. Y dijo Rodrigo, sí, está bien, ¿no? Pues no, no pasa nada. Ok, el tema es que de entrada no le avisó Vicente Fernández a Patricia, a la mamá del niño, nunca le avisó. Entonces, pues ya se queda todo el tema así. Y resulta que esa misma noche, alrededor de las 12 de la noche, ya que Rodrigo incluso ya estaba durmiendo, lo fueron a levantar con la historia de que ya había llegado el agente de seguros antisecuestros, ya había llegado el notario, ya había llegado el médico y otras personas para hacer todo el proceso y las pruebas de sangre que necesitaban. Entonces, para Rodrigo, van a la sala y ahí el encargado, entre comillas, de los seguros antisecuestros, les empieza a explicar absolutamente todo lo que tenía que ver con el seguro, cómo se manejaba, para qué era, qué procedía en caso de un secuestro. Todo, todo, hagan de cuenta un experto, ¿no? Bueno, pues resulta que entonces, este, dice este señor, pero necesitamos pruebas de sangre de todos, ¿no? Ya tenemos las de casi todos, nomás falta don Vicente y falta Rodrigo, que son los que no habían estado, pero hoy lo vamos a hacer. Ok. Posterior a eso, los pasan a la cocina, al área de la cocina, que ahí el doctor había montado todo, todo lo que necesitaba, pues para hacer las pruebas de sangre, para obtener la sangre de cada uno de ellos. Y ahí va don Vicente Fernández y ahí va Rodrigo. Les hacen la prueba, más bien le sacan la sangre respectiva y ayer les presentamos las fotografías justamente de este momento en la que, pues, don Vicente Fernández y Rodrigo, pues estaban en ese, en ese proceso, ¿no? Bueno. Pero el tema es que de entrada, pues no estaba nada higiénico, nada, y se ve claramente en las fotos. Incluso había gente ahí que estaba como si estuviera, este, echando cervezas, ¿no? Ahí muy a gusto. O sea, nada que ver con un procedimiento que tenga que ver con algo serio y legal como es una prueba de ADN. Pero bueno, le hicieron las pruebas, llenaron unos formularios y demás. Según lo que, lo que le contó Rodrigo a su mamá fue que incluso las pruebas ya con la sangre se habían quedado un rato ahí en la mesa sin preocuparse por la coagulación ni por el procedimiento que lleva a una prueba de sangre, ¿no? Es que ahí lo dejaron. Sí, acordémonos que cuando te vas a someter a algún tipo de prueba, Jorjito, siempre te mandan a llamar a un laboratorio. Nunca te dicen, oye, este, te tomas una muestra de sangre y la llevas al laboratorio. ¿Por qué? Porque la sangre necesita estar en movimiento que hasta hay unas plaquitas que la están moviendo constantemente para que no se coaule, para que tenga, pues, obviamente, esta consistencia que debe tener. Es decir, son muchos requerimientos. No es nada más de me corto, me saco sangre, la llevo y con esto ya se hace. No, tiene que ser en un lugar específico con características específicas, temperaturas específicas. O sea, no es nada más así de médicos especializados en eso, ¿no? Obviamente. Bueno, pues resulta, hermanitas, que posteriormente se descubre, y lo descubre el mismo Rodrigo, que en realidad el médico que fue a tomarles las pruebas de sangre, pues, era el médico personal de don Vicente Fernández, el que siempre acudía al rancho de los tres potrillos para cualquier asunto que se requiriera de enfermedad de don Vicente o de la familia, ¿no? Fue él. Y que además el supuesto encargado de tomarle la, perdón, de contarles como representante de los seguros antisecuestros, ahí está Rodrigo en la muestra, el representante supuesto, pues, en realidad era un agente que trabajaba en el sonido con don Vicente Fernández, era uno de sus empleados que tenía en el rancho. También había otro empleado que se hizo pasar por el fotógrafo del notario, el único que era, o los dos únicos que eran como reales, digamos, pues, era el doctor, que sí era un doctor, y el notario, que sí era un notario, ¿no? De allá de Clafomulco de Zúñiga. Pero, este, los de todos los demás, fotógrafo, asistente, este, asistente, del de los seguros, el no sé qué, el no, pura gente que trabajaba con don Vicente y que, y que nada más los pusieron ahí como para hacer la faramaya, ¿no? Bueno, ya a partir de esto les conté que la prueba de sangre se la llevaron a Ohio, ni siquiera fue en un laboratorio de México o en, normalmente digo, los Fernández trabajan mucho y han trabajado mucho toda su vida que en Los Ángeles, porque hay mucho latino, ¿no? En este, en toda la parte pues de California o en Las Vegas o todo este, este sur de Estados Unidos, la frontera, ¿no? Que es donde hay más latinos, es donde más han trabajado. Entonces, dices, bueno, a lo mejor tienen algún contacto ahí, bueno, pues ahí llevaron la prueba, pero no, eligieron Ohio, yo no sé por qué, allá mandaron la prueba o las pruebas respectivas y este, y hasta ahí Patricia Rivera no sabía, Rivero, perdón, no sabía para, en realidad, para qué le habían sacado la sangre, ¿no? Porque ella anduvo investigando y resulta que, pues, ella sabía que no se necesitaba sangre para un seguro antisecuestro, pero bueno, ella seguía, no quería pensar mal, digámoslo así, bueno, total que llega la respuesta del laboratorio posteriormente y resulta, pues, ¿con qué creen? Que viene que no hay compatibilidad, ¿no? Y en un ratito la van a conocer la prueba de ADN, más bien el resultado de la prueba de ADN, bueno, cuando se enteran que no hay compatibilidad, que don Vicente Fernández no es, no es el padre de Rodrigo, entonces es cuando empieza el pleito legal y el pleito legal obviamente, pues, hacen una demanda, como les dije en un principio, en contra de Rodrigo, Rodrigo es menor de edad y quien es la indicada para responder a esa demanda, pues, es Patricia, la mamá, bueno, llegan hasta el Estado de México los abogados para informarle, para que sepa Patricia que hay una demanda en contra de ellos dos y que la tiene que responder a la brevedad, ¿ok? Bueno, entonces, en realidad, ayer hasta ahí nos quedamos, ¿ok? ¿Qué siguió después? Bueno, lo que siguió después, obviamente, fue que, que Patricia tuvo que presentar ante el juez y ante la respuesta de la demanda, primero presentó el acta de nacimiento con la primerita que le habían dado a Rodrigo, pues, siendo un bebé recién nacido, que fue cuando ella lo registró. Les vamos a mostrar el acta de nacimiento tal cual, que es cuando Rodrigo, pues, tenía los apellidos apellidos de su mamá, si me la ponen, por favor. Estaba registrado como hijo de madre soltera de Patricia, pero no tenía hasta ese momento legalmente nada que ver con los Fernández, ¿no? O sea, hasta esa parte, pues, Rodrigo era, digamos, hijo de una mamá soltera y así lo presentó Patricia, finalmente. Así lo presentó como, como, este, madre soltera. Madre soltera. De hecho, ya en ese momento no había relación con don Vicente Fernández, de hecho, ella ya tenía otra relación con otra persona que hasta el día de hoy es su marido, entonces, este, no nada que ver, ya, ya ella por eso ni siquiera, digamos, que buscó a don Vicente y le dijo, oye, acte responsable de tu hijo, ¿no? Ella fue y lo registró, le puso sus apellidos y ya, a ver si tenemos el acta de nacimiento, Omar, este, bueno, entonces, así es como, como, como les digo, lo registra. Esto es para que vean que en realidad Patricia, si hubiera querido, desde un principio, pues le saca todo, le reclama y le podría dar, le podría reclamar hasta públicamente. Miren, ahí aparece el niño como Paulo Rodrigo Martínez Rivera. Así es, es Rivera. Dice, nació el 16 de abril de 1987 en el Pedregal Contreras, Distrito Federal. La mamá, bueno, lo presentan del sexo masculino, lo presentan vivo, lo presenta su mamá vivo y el nombre de la mamá, Patricia Martínez Rivera, no tiene ocupación, edad tampoco aparece, edad 30 años, tiene ahí Patricia. Ocupación actriz. Actriz, perdón, sí, actriz, nacionalidad mexicana y la dirección donde vivía en aquel momento, que es Avenida Toluca número 527 en la Colonia Olivar de los Padres en la delegación Álvaro Obregón. Y ahí está la parte que corresponde al papá, pues, completamente vacía. Vacía. Entonces, esto es bien importante aclararlo, nace Rodrigo y inmediatamente Patricia lo registra como hijo solamente de ella como madre soltera, ¿ok? ¿Qué pasó después? Que don Vicente Fernández se entera que Patricia ya tenía una pareja, ¿no? Ellos ya habían durado 10 años de romance, ¿no? 10 años en los que además Patricia no es que se la pasaba en su casa, él en la suya que de repente don Vicente iba a visitarla a su casa como, lo voy a decir, va a sonar fuerte pero es la realidad, no era la clásica amante, ¿no? Por decirlo de una manera a la que iban a ver a escondidas, digamos, ¿no? En su casa encerraditos y que nadie se enterara. No, Patricia tenía una relación abierta con don Vicente, una relación amorosa de 10 años con don Vicente a tal grado y está también en los documentos a tal grado que Patricia acompañaba a don Vicente si ella no tenía trabajo, se iba con ella a las presentaciones, a los palenques, a los conciertos, a donde estuviera él filmando una película o lo que estuviera haciendo que él trabajaba mucho, pues siempre trabajó muchísimo, ella iba como si fuera su pareja oficial aunque todo mundo sabía que estaba Doña Cuquita en su casa, ¿no? Eso era de siempre. Todos conocíamos en aquel momento, bueno, y no solo en aquel momento, Jorgito, de toda la vida se supo que Doña Cuquita prácticamente pues vivía en el rancho, estaba dedicada a los hijos, estaba dedicada pues a cuidar todo lo que tenía que ver con lo que estaba en el rancho mientras don Vicente trabajaba, pero durante ese trabajo lo mismo fue con Patricia que con otras mujeres y lo hacía de una manera tan abierta que por eso para muchos hombres era el ejemplo don Vicente Fernández, ¿no? El macho que tiene a su esposa en el rancho cuidando a los hijos y él pues se da la gran vida, ¿no? Trabajando, cumpliendo, pero además también de coquetón con otras señoras, entonces hasta cierto punto no era tan raro, ¿no? El saber que don Vicente tenía una relación extramatrimonial porque era algo que se le daba finalmente. Y algo que finalmente también aceptó doña Cuquita porque acuérdate que hay muchas versiones incluso en algún momento lo contó don Vicente en alguna entrevista que ella dijo de aquí para allá puedes hacer lo que quieras pero aquí la casa me la respetas que tampoco es que la respeto mucho porque recordemos que tiene una hija con su cuñada entonces pues así muy respetada no estuvo la casa pero bueno ese es otro tema pero resulta que justamente del machismo que hablaba si yo creo y yo deduzco que quizá precisamente por machismo es que le movió el tapete nuevamente Patricia al enterarse que ya estaba con alguien más de decir ¿cómo es posible que ahora me cambio? ¿cómo es posible que ahora ya no le importo? ¿cómo es posible que ahora ya tiene otra pareja? ¿pues qué? ¿y yo qué? ¿no? me imagino que por ahí le empezó a rodar en la cabeza y entonces ¿qué pasa? que la vuelve a buscar va y la busca a Patricia Patricia le dice ¿sabes qué? pues yo ya tengo otra pareja yo estoy muy bien yo estoy muy bien tengo a mi hijo y todo está perfecto hablaron del tema del hijo pero Patricia nunca le exigió nada ni le dijo es tu hijo y nada de hecho se regresa a don Vicente tratando de convencerla de que acabe con su relación pero que vuelva con él y quedó ahí punto se va don Vicente y cuando se entera Patricia ya había ido don Vicente a solicitar un acta de reconocimiento ¿qué es esto? que ya tenía 11 meses Rodrigo y entonces don Vicente llega ante las autoridades acompañado de Vicente Junior y de Gerardo y de y de este un cineasta de aquellos años también que lo acompañó como testigo y entonces entre 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 los cuatro hablaron con el juez le dijeron necesito hacer un acta de reconocimiento porque hay un niño que aparece como hijo de una madre soltera en realidad es mi hijo y entonces hace todo el procedimiento que le piden y le dan el acta de reconocimiento cuando ya Rodrigo iba a cumplir un año de nacido este es el acta de reconocimiento hermanitas en donde ya por fin el juez o las autoridades que estaban en ese momento le autorizan que aparezca con el nombre con el apellido de los Fernández ahí está el acta si le acercamos por favor a diferencia de la otra ahí mira ahí la la parte de la mamá que está arriba dice Patricio Martínez Rivera pero aparte abajo viene también ya la la parte rellenita de donde dice Vicente Fernández abarca y viene la dirección que fue como testigo que fue como testigo en ese momento así el hijo Vicente Fernández abarca el otro Vicente Fernández Gómez y también abajo más abajo está el nombre del director de cine que también fungió como testigo el único que no que no apareció firmando en esta en estas actas fue nada más ni nada menos que ¿cómo se llama? Gerardo Gerardo estuvo ahí presente pero él no firmó tenía que firmar cualquiera de los dos y firmó este Vicente Vicentillo ¿no? a ver hacemos alejamos el acta por favor para que se vea completa bueno entonces ya ahí ya era pues un hijo reconocido por don Vicente ok oye George pero aparte cuando hay este tipo de situaciones se tiene que abrir un juicio ¿no? para que pueda haber un tipo de reconocimiento o sea no es que yo llegue un día y diga ay quiero reconocer a mi hijo quien sabe cómo lo manejó don Vicente porque eso eso se hizo rapidísimo de la noche a la mañana rapidísimo y les digo y ni siquiera este se lo esperaba a Patricia ¿no? yo creo que o sus abogados se movieron muy rápido o había muy buenos contactos como para que empriega se lo autorizaron porque les digo y ahí dice el acta tenía 11 meses de nacido Rodrigo bueno pues ya entonces pasaron los años ya oficialmente y legalmente pues era hijo Rodrigo de Vicente Fernández pues cuando ya se hace también pública la información para que todos supiéramos que don Vicente tenía otro hijo de nombre Paulo Rodrigo bueno cuando pasa todo el tema del ADN por las distintas versiones que hay que si los hijos le estaban diciendo que si él llegó a dudar que porque Rodrigo no se parecía a él por lo que ustedes quieran entonces le regresa más bien llega el resultado de la prueba de ADN y es entonces cuando don Vicente demanda y para esta demanda que él interpone ahí es donde solicita ahora como 10 11 años después solicita la nulidad no creo que fueron ya tenía ahí sí ya tenía 15 16 años Rodrigo solicita la nulidad como padre biológico eso es lo que le solicita a las autoridades don Vicente ya después de 15 años de estar juntos y de convivir como padre hijo fíjate primero él llegó a solicitar el reconocimiento como padre el reconocimiento de paternidad una vez que pasa esta situación de lo de la prueba de ADN ahora está pidiendo la anulación de ese reconocimiento que él había hecho en algún momento y que nadie le había pedido además de todo porque no fue que Patricia lo hubiera solicitado él solito llegó yo me imagino George que él debió haber hecho sus cuentas él debió haber dicho a ver el niño ya tiene un año este tanto tiempo yo tanto tiempo tiene de no ver a Patricia o sea también uno sabe o sea tampoco te vas a embarcar nada más porque sí seguramente sacó sus cuentas más para alguien que ya tiene tantos hijos y que seguramente se tuvo que cuidar muchísimas veces para no embarazar a otras mujeres y sabes tú cuando cuando quizá querías embarazar alguna cuando querías tener un hijo cuando no digo no era ningún primer hizo ni tenía 17 ni 18 años o sea era un señor de 40 y tantos años ¿no? contra contra Patricia de 30 pero miren este es el documento donde pide sus abogados piden la nulidad de él como padre biológico si leemos esas partes por favor dice vengo a iniciar en su nombre la nulidad del acta de reconocimiento respecto del menor de nombre Paulo Rodrigo Martínez Rivera por conducto de su señora madre Patricia Martínez Rivera quien ejerce la patria potestad del citado menor quien puede ser emplazado en el inmueble ubicado en la calle y ahí ya viene la dirección del Estado de México que era donde vivía dice toda vez que el señor Vicente Fernández Gómez no es el padre biológico del citado menor como se acreditará con la prueba pericial de DNA prueba de paternidad que se ofrece en la presente demanda y como consecuencia la anotación que se haga en el acta de nacimiento de la sentencia que se llegue a dictar dice mencionada sí mencionada en la prestación que antecede se cancele y o anule el reconocimiento de hijo que hizo el señor Vicente Fernández Gómez respecto del citado menor ante el juez del registro civil debiendo ordenar a este último hacer la cancelación en los libros correspondientes tres de la señora Patricia Martínez Rivera la devolución de las cantidades que indebidamente recibió del señor Vicente Fernández Gómez y que se le entregaron por error y en concepto de alimentos para el menor Paulo Rodrigo Fernández Martínez considerándose como pago de lo indebido y que son las que se contienen en el anexo que se acompaña a la presente con el número tres fíjate que aquí como pueden ver además de solicitar la anulidad del acta como padre biológico también le están exigiendo a Patricia que devuelva todo el dinero que se le había dado en cuestión de pensión ¿no? pensión durante estos años pensión de Paulo Rodrigo ¿no? pero además esto lo metió y esto es importante para quien quien ayer decía es que no será unos documentos que no son reales ¿viste Philip? ¿te diste cuenta que en ese documento tan importante que además es el documento inicial de la demanda? sí, sí, sí pusieron mal los apellidos de 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 Rodrigo de Rodrigo sí aparece como Fernández Martínez es Fernández Rivera y esto lo hicieron los abogados de Don Vicente esa es una realidad esto no lo presentó nadie más más que ellos y luego luego reclamaron el dinerito ¿no? que era lo importante este ¿por qué? porque consideraban que le dieron muchísimo dinero a Patricia y que lo tenía que devolver ahora yo supongo que viniendo de Don Vicente Fernández un hombre que se sabía que era generoso un hombre que además bueno imagínate cuánto ganaba por presentaciones por películas por conciertos por todo lo que él hacía venta de discos y de todo esto yo supongo que las pensiones que le daba a Patricia para la manutención de Rodrigo debieron haber sido altísimas tan es el caso que las estaba pidiendo que se la regresara no eran dos pesos supongo yo ahorita vamos a saber cuánto cuánto le daba exactamente para que te des una idea para que le vayamos calculando pero ahorita lo vemos eso pero oigan ahí empezaron los errores de los abogados de don Vicente pero no fue el único error resulta que el abogado y el representante legal de Patricia perdón de don Vicente que recuerden que era Vicente Fernández Abarca es decir Vicente Fernández Junior junto con los abogados trabajaban juntos eso recuerden que ayer les presentamos esos documentos que le dio un poder durante cinco años para que lo representara entonces resulta que lo que van y le dicen al juez en esta demanda Filip es que en realidad había sido la propia Patricia Rivera la que le había confesado a don Vicente que no era padre de Paulo Rodrigo esto dijeron bueno mira vamos a ver el documento y tal cual tal cual lo dijeron vamos a leer esas partes por favor porque ahí lo dice dice es el caso que el día uno de marzo del dos mil del dos mil dos la señora Patricia Martínez Rivera le manifestó a mi representado que al menor Paulo Rodríguez Martínez Rivera no era hijo suyo por lo que ante tal manifestación y ante la duda de saber si en realidad el multicitado menor o no multicitado menor es o no hijo de mi representado con fecha nueve de marzo del dos mil dos solicito al solicito del notario público número tres de la Jomulco de Zúñiga Jalisco licenciado Edmundo Márquez Hernández una dice una fe de hechos a fin de dar a fin de dar fe de la muestra de toma de sangre del señor Vicente Fernández Gómez así como del menor Paulo Rodrigo Fernández Martínez vuelve a decir Martínez aquí por el doctor Mario Alberto Hernández Noriega para destinarlas a examen de laboratorio para prueba de DNA de paternidad ok ahí él ya él ya aseguró eso ok luego del resultado del análisis de sangre hecha por el laboratorio DNA Diagnostic Center referente a la prueba de DNA de paternidad este salió negativo esto es que el índice de paternidad combinado y probabilidad de paternidad fue de 0% por lo tanto se concluyó que el padre se concluyó que el padre presunto Vicente Fernández Gómez ha sido excluido de ser el padre biológico del menor Paulo Rodrigo Fernández Martínez por carecer de los marcadores genéticos que deben ser contribuidos al presunto hijo por el padre biológico lo han a ver permíteme dice por el padre biológico lo anterior en base a los resultados obtenidos por las sondas DNA D2S44 D4S163 y D10S28 de ahí que la probabilidad de ser el padre fue de 0% 0% completamente es lo que dicen y ya ya leímos exactamente que jura y perjura a la gente que está representando a don Vicente Fernández en ese momento que Patricia fue la que directamente le confesó a don Vicente que no era hijo de él Rodrigo bueno dadas esas situaciones pues yo creo que sí porque aunque fuera verdad no creo que una mujer que gana con decir eso o sea como para que lo dices no está de por medio de tu integridad de entrada y más de una figura pública como don Vicente creo que no lo hubiera hecho nadie no lo sé habrá quien se atreviera en todos los sentidos creo que Patricia hubiera sido la menos beneficiada porque para empezar iba a ser señalada públicamente no su imagen y fue la menos beneficiada hasta el día de hoy que estamos conociendo un poco más de la realidad sí pero lleva todos estos años ella y Rodrigo muy 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 señalados y muy criticados claro y fíjate y aparte de todo estaba de por medio también la pensión que le estaban dando o sea si ya lo tenía prácticamente todo como para que llegas un día y le dices oye que crees que te engañe y resulta pues que no era tu hijo ¿no? era de otro por donde tú le busques suena ilógico no suena algo creíble pero pues así lo manejaron los abogados pues dada esta situación más el hecho de que salió en ceros la prueba de ADN que creen hermanitas que entonces don Vicente Fernández dijo pues ahora además de que esta mujer me regrese todo lo que le di de dinero la pensión y demás también quiero que me recompense por daño moral porque fui muy afectado con esta situación en todos los aspectos y aquí está el documento donde habla de de que tanto salió afectado don Vicente Fernández al enterarse que Rodrigo supuestamente no era su hijo a ver si me lo ponen por favor ¡Híjole! ¡Ay Dios mío! dice a ver Omarcito regálame más texto porque si no dice de resultar negativo el diagnóstico de la prueba de DNA de paternidad y que mi representado quede excluido como padre es que se reclama que la señora de la señora Patricia Martínez Rivera la devolución de todas aquellas cantidades que mi representado le dio por concepto de alimentos para el menor Paulo Rodrigo toda vez que estas se otorgaron bajo el engaño de que era su hijo de ahí que la señora en comento se enriqueció en detrimento de mi representado y por lo tanto está obligada a indemnizarlo en medida que se ha que se ha enriquecido toda vez que recibió un dinero que no tenía derecho a exigir y que a través de engaños ha sido indebidamente pagado por lo que tiene la obligación de restituirlo mediante la mediante la resolución que el efecto dicte su señoría híjole dice es de hacer notar que la señora Patricia Martínez Rivera actuó con dolo toda vez que a sabiendas de que el hijo de ella de que el hijo que ella tuvo y puso por nombre Paulo Rodrigo no era hijo del señor Vicente Fernández Gómez insistió y logró que este lo reconociera por lo que lo llevó a caer en el error con la intención de dañarlo en su persona honor reputación y sobre todo su patrimonio pues utilizó todos aquellos artificios para inducirlo en el error de ahí que se le deba de condenar a las prestaciones reclamadas asimismo se le debe condenar a la señora Patricia Martínez Rivera a pagar a mi representado Vicente Fernández Gómez el daño moral Omar si tú me regalas más texto por favor dice asimismo se le debe condenar a la señora Patricia Martínez Rivera a pagar a mi representado Vicente Fernández Gómez el daño moral que este ha sufrido en términos del artículo 1916 del código civil vigente para el distrito federal si se toma en cuenta que ha sufrido una afectación en su persona sentimientos honor reputación vida privada así como la consideración de perdón así como la consideración que de sí mismo tienen los demás oye en esos niveles estaba la demanda inicial hermanita en esos niveles dime Filip fíjate George aquí pareciera que estás hablando de un adolescente que de pronto embarazó a una mujer ya mayor ya un chamaco de 16 17 años que embarazó a una mujer de 38 así pareciera ser me engañó me dijo me puso este utilizó artífice me cuenteó a fin de cuentas esa es la frase real me cuenteó y yo le creí pero pero lejos de que esto deje bien parado a don Vicente creo que lo ponía peor George porque estás hablando de que lo ponían como el ingenuo como el que todo mundo se hacía tonto y yo creo que no era así yo creo que don Vicente era un hombre que fue muy inteligente tanto así que de la pobreza mira todo lo que consiguió pero todas estas declaraciones lo dejan muy mal parado con el don Vicente que habíamos conocido todo con el don Vicente que está escribiendo ahí que dices ay señor pero hello o sea como ves que se lo hicieron tonto y tantos años porque tú dijeras pasó el año pasado y me di cuenta hoy bueno dices pues a lo mejor pero tantos años y no le cayó el 20 pero bueno pero aquí lo interesante es que además le estaba exigiendo que además le compensara económicamente fíjate por el daño moral y el daño de otros tipos que le había generado darse cuenta de esta noticia pero bueno hermanitas después el notario que estuvo presente en la toma de muestras resulta con que manda ya su acta notariada sobre esta prueba de ADN cómo se realizó en dónde se realizó y todo el tema miren aquí la tenemos este la el acta notariada pues para que vean que realmente se hizo y lo extraño de esta acta notariada que cuenta pues detalles de dónde se hizo la toma este quién la hizo cómo se tomó este detalles así que no son tan claros todos ni tan específicos como lo piden las autoridades esa es una realidad o sea son como muy generales de lo que pasó pero además recordemos que la prueba se mandó a hacer a Ohio ¿no? sí y resulta que cuando llega a México los abogados y el notario presentan esta acta notariada solamente en español solamente en español este por favor quiero el acta notariada este de oye George pero pero aparte de todo digo a lo mejor como tú decías hace ratito si viniera de un laboratorio de California o viniera de otro lado pues igual lo puedes entender porque está la comunidad latina muy grande pero en Ohio solo se habla inglés ¿no? la mayoría de la hay pocos latinos si los hay pero ahí predomina el inglés pero además me dicen que legalmente tienen que presentar en los dos idiomas este este tipo de documentos ¿no? el acta notaria de que vengan en inglés y en español y la prueba de ADN que vengan en inglés y en español por tratarse de algo que hicieron en Estados Unidos y regresó a México esto es lo que dicen los abogados en este caso y tampoco se manejó de esta manera pero ahí ahí está parte de la de la información si leemos la parte de arriba en rojo por favor claro el circulito el circulito mar porfa dice a ver a ver a ver dice ay espérame 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 es que me me muevo dice muestra dice consta de sangre a nombre de ay sí a nombre de tal Fernández Martínez utilizando el doctor una jeringa esterilizada proceden proceda a extraerle al menor de su brazo izquierdo porción suficiente a llevar el envase indicado a llenar el envase indicado luego dice por acá guarda las dos muestras de sangre indicadas contenidas en sendos tubos colectores en un empaque de hielo seco de color blanco cuya caja la protege con una banda de seguridad color rojo en la que el mismo doctor asienta la fecha y su firma conservando este mismo profesionista bajo su custodia y responsabilidad dicho material entregándole a Vicente Fernández Gómez el formato de laboratorio de análisis clínicos folio número con cuyo comprobante el interesado puede obtener los resultados del laboratorio hago constar que la presente certificación notarial de hechos terminó a las 9.55 horas del mismo día de su fecha esto fue básicamente lo que lo que lo que puso el notario no no hay no hay una descripción concreta y detallada porque porque estas cosas tienen que ser súper detalladas justamente para que no no haya información que se pudiera fugar o cosas que se pudieran pensar mal no entonces bueno este es este es otro otro tema que quedó como extraño muy raro y muy 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 mal presentado pues en ese momento por el notario y en su momento por los abogados que fueron a entregar todo al juez ¿no? pero pero además de todo jorgito dice que las jeringas las pusieron en sus contenedores ¿no? bueno la sangre perdón la ponen en los contenedores está bien pero que fueron llevadas con hielo seco o sea es buena onda que con hielo seco miren pónganme pónganme otra de las fotos del del día que les tomaron la prueba que le tomaron la prueba a Rodrigo y vean hermanitas todo lo que había en esas mesas todo lo que había alrededor de donde se hizo la toma de las muestras la fotografía por favor este no la de Rodrigo la que tenías marcada con el círculo rojo por favor es la que quiero este la del círculo rojo de Rodrigo ahorita la vamos a ver ahí está eso es todo lo que tenía y de hecho si nos acercamos ahí un poquito por donde está por su mano por la mano donde trae el reloj creo que trae un reloj algo así ahí hay una jeringa ya viste Filip que ahí en la mesa hay una jeringa ahí puesta están todos los papeles está ahí yo creo que ese era el hielo seco o no sé que sea esa como hielerita que hay ahí que tiene como papeles no sé a ver vamos a ver qué más hay alrededor de esta fotografía a ver pero ahí está llenando alguien el papel pero pero volvemos al mismo tema mira allá está ahí hay alguien sentado también volvemos al mismo tema las condiciones en que se hicieron estas pruebas no 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 creo que no son las indicadas no o por lo menos no son como se describe una parte en la en la en el acta notariada ahora tú tú dijeras Jorgito a lo mejor estas pruebas las están haciendo personas que no tienen recursos personas que de verdad se la ven muy complicada económicamente o que viven en la sierra pero en lo más recóndito dices bueno pues no hubo de otra hubieron que ir a su casa y no hubo de otra pero estás hablando de la familia Fernández una familia pudiente una familia de mucho dinero Guadalajara una ciudad importante además de todo que yo creo que tiene todas las condiciones para poder hacer este tipo de pruebas en el lugar correcto con las condiciones higiénicas correctas y no tener que recurrir a esto yo creo pues así fue ahí está la prueba ¿no? ahí está y bueno vamos a ver ahora si la prueba de ADN ¿cómo resultó el resultado? ahora sí que cómo resultó ¿cuál fue el resultado? más bien ¿cuál fue el resultado? de la prueba de ADN ahí está que viene de Estados Unidos de Ohio por Diagnostic Center dice informe de prueba DNA de paternidad dice madre no participó que esto es importante George es muy importante Philip si ponen ahí el nombre de la madre y el de la padre del padre es porque seguramente los dos tenían que participar ¿no? pero por supuesto que sí dice bueno la fecha 23 de marzo del 2002 padre presunto Vicente Fernández Gómez es lo que dice ahí y en medio es el nombre de Rodrigo que está tapado pues porque obviamente era el menor involucrado ¿no? en ese momento era el menor involucrado vienen ahí todas las muestras las secuencias y hasta abajo viene en español está esto que dice ahí el padre presunto Philip por favor dice el padre presunto ha sido excluido de ser el padre biológico del niño el padre presunto carece de los marcadores genéticos que deben ser contribuidos a los hijos por el padre biológico en base a los resultados obtenidos por las sondas de DNA D2S44 D4S163 y D10S28 la probabilidad de paternidad es de 0% ahí está esa fue esa fue la son los resultados del ADN que se presentaron ante las autoridades ¿ok? esos son en español tal cual como los pueden ver no hubo nada en inglés y punto ya se mandaron las cosas el notario dijo que si se habían mandado las muestras de sangre y hasta ahí nos quedamos vamos a leer unos mensajes a ver ustedes que están pensando hermanitas que deducciones van sacando y ahorita seguimos porque todavía falta un poquito de información al respecto de todo esto pero vamos viendo también para para irnos relajando Anika S dice una vergüenza que hicieron eso claro que se supo que esto fue una gandallez porque el chico debió sentirse triste que feo que feo caso un fraude por parte de los hijos mayores de los Fernández híjole pues que que fuerte pero es que además de todo no puedes hacer ningún tipo de acción cuando los cuando los dos padres no están presentes y en ese caso Patricia es quien tenía la custodia era quien velaba final bueno tan es así que a ella la demandaron imagínate dice Aide Olvera Barrera dice el imitador farsante no es el hijo nunca quiso demandar a la revista encima ha lucrado con la imagen de José José ahora ya se nos equivoca de canal bueno es que es que al final también es otra historia similar no me imagino que por eso está escribiendo de de este de este señor que dice el hijo de José José las cosas deben llevar una secuencia claro yo estoy de acuerdo en que en que tú digas mi mamá me dijo que soy hijo de John Travolta y yo le voy a creer a mi mamá no punto porque me lo dijo por algo me lo dijo ok yo le creo pero tampoco porque me lo dijo ya soy hijo y que todos sepan y que todos me crean no llevo una secuencia prueba de ADN no quiere bueno lo voy a obligar legalmente bueno esto bueno como lo hijo lo hizo el 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 que resultó ser hijo de Julio Iglesia te acuerdas que fue hasta la basura ahí de la casa de 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 Enrique a sacar cosas que tuvieran cabellos y mojo y todo cualquier cosa que pudiera ser el chicle no te acuerdas que el chicle que había un chicle que iba masticando este don Julio lo 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 iba comiendo y resulta que cuando lo escupa iba el otro y lo recoge y dijo pues con esto mi George con esto voy y salió positivo pero y aún así todavía todavía legalmente todavía no queda el reconocimiento pero finalmente lleva un proceso pero no puede salir y nada más decir es que canto igualito por eso soy su hijo o me parezco de la nariz o me parezco de la cara o me parezco del cuerpo eso es otra cosa nada que ver todo es un proceso pero aparte de todo en el caso de Julio Iglesias con su hijo oye estamos hablando de dos mayores de edad entonces el hijo ya siendo mayor de edad está reclamando y salió que sí pero aquí las cosas se manejan diferentes porque Rodrigo en aquel momento era menor de edad y su madre que era quien tenía la custodia no estuvo presente eso cambia toda la historia ¿no? Lourdes Vargas Gigi esto huele muy mal todo este proceso se debe hacer en un laboratorio y sobre todo en frente de la madre ya que se trataba de un menor de edad que fea familia híjole pues pero además hermanitas hay una cosa muy importante en estos procesos o sea don Vicente podía decir y podía demandar y decir no creo que sea mi hijo no tengo la duda señor juez con la pena entonces quiero quiero que se proceda a hacer lo que se tenga que hacer y el juez debió haberlo mandado claro hacerse la prueba a X laboratorio o con X médicos especialistas que tengan que ver con el con el con el juzgado o como le llamen pero que sean parte de del proceso pues y en ese lugar a esa hora y en ese momento se tenían que hacer las pruebas necesarias para que todo quedara clarito ¿no? el resultado fuera sin duda pero aquí se adelantaron don Vicente el médico el notario y todos los actores que participaron se adelantaron a hacer la prueba de ADN que ni siquiera les habían pedido pero pero aparte de todo Jorgito esas esas pruebas te las haces en un horario de laboratorio no a las doce de la noche ya cuando el chamaco estaba bien todo todo está muy extraño ¿no? a ver que dice mi tala Dávila dice Jorgito pero quizá el abogado puso Martínez porque es el primer apellido de Patricia para mí que hizo tranza para mí que hubo tranza de los Fernández no porque Patricia es sí verdad Martínez Martínez Rivera sí puede ser hermana no no sé pero es que en algunos aparece primero el Martínez en otros aparece primero el Rivera está todo como como raro en ese aspecto en fin pero además no estás hablando de un trámite para subirte al bonde o algo estás hablando de un trámite de paternidad y de un juicio en donde se supone que todo o sea debe ser cuidadoso todo tiene que ser súper súper perfecto o súper revisado ¿no? y ayer ayer mismo vimos y también una de las hermanas lo dijo que la fecha de nacimiento estaba mal de don Vicente Fernández vimos que el nombre de de Paulo era era Paolo en algunas ocasiones ¿no? este o sea había muchos detalles que que son a lo mejor tonterías para nosotros pero que legalmente deben tener cierto valor porque no es la misma persona un Paulo o Rodrigo que un Paulo o Rodrigo que un Pablo o Rodrigo que estás hablando de tres personas diferentes nada más por una letra o por dos letras o sea imagínate imagínate para quien se llama Hernández o Fernández o sea nada más con que cambies una letra mi George te cambia el apellido completito no este digo un permiso para que te dejes es como a mí no a mí a mí en algunos en algunos momentos me llegaron a generar problema porque me ponían Carvajal con B chica y yo no ni cuenta me daba porque yo daba por hecho que la gente sabía escribir Carvajal con B grande pero no hay mucha gente que lo escribe con B chica y ya esa V cambiaba todo ya no era yo entonces bueno para que vean cómo estará la situación bueno pero seguimos tenemos también el documento de la descripción de cuando llegaron a presentarle a Patricia Rivera pues la demanda la demanda que llegaron a avisarle ahí básicamente ni vale la pena leer tanto porque es lo que lo que expuso la persona que fue a entregar la demanda a la casa de cómo encontró Patricia el INE cómo era la casa de Patricia dónde la encontró todo eso lo describe para que quede claro que ya fue notificada ok entonces bueno ahí para para que sepamos después de esto es cuando Patricia le dicen que tiene ciertos días para contestar y aquí vienen empiezan ya las respuestas de Patricia que obviamente estaba enojadísima que estaba sacada de onda que no entendía por qué se hicieron las cosas así y vamos a empezar a leer un poquito de lo que fue respondiendo el siguiente documento es básicamente el primer documento o la primera presentación que hace de que dice ya estoy aquí dispuesta a responder pues por por la demanda de mi hijo que es lo que básicamente lo que dice ahí Filipe si dice Fernández Gómez Vicente contra Paulo Rodríguez Fernández Martínez por conducto de su señora madre Patricia Martínez Rivera y el señor juez del registro civil juicio nulidad de acta de reconocimiento de hijo eso es lo que el juicio que se abrió aquí dice Patricia Martínez Rivera en representación y en ejercicio de la patria potestad de mi menor hijo Paulo Rodrigo Fernández por medio del presente escrito a nombre de mi menor hijo vengo a dar contestación a la infundada e improcedente demanda entablada en su contra por parte por su padre el señor Vicente Fernández Gómez haciendo en los haciéndolo en los siguientes términos y ahí ahora vamos al siguiente documento que ya es donde explica pues que ella este lo 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 registró inicialmente como madre soltera mira pero pero desde la la manera en la que ella contesta dice su señor padre nunca dijo Vicente ella apuesta en el rollo de que la verdad es que siempre le respondió con mucho respeto y lo van a ver ahorita en todo lo que vamos a ir leyendo de ella ella creo que se manejó diferente a pesar y lo tengo que decir también a pesar de que el bufete de abogados de don Vicente que era muy bueno pero pero era carísimo carísimo y muy grande Patricia se presentó presentó esta demanda que ahora estamos viendo o esta respuesta a la demanda la presentó con tres abogados Philip muy 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 sencillo un grupo de abogados muy sencillos pero que creo que sabían hacer muy bien su trabajo nada que ver con aquel monstruo de abogados con los que se presentaba don Vicente dice la suscrita conoció al señor Vicente Fernández Gómez desde el año 1979 con motivo de la película que llevó por título el arracadas la suscrita tuvo una relación con el actor de 10 años del año de 1981 al año 1991 misma que inició a partir de la película en la que participamos cuya película que llevó por título un nombre llamado el diablo conviviendo con el hoy actor en prácticamente todas sus actividades y acompañándolo en las presentaciones múltiples palenques en gran parte del país es verdad que la suscrita registró al menor paulo rodrigo como madre soltera con lo que queda demostrado que jamás tuve interés alguno para que el hoy actor reconociera a mi menor hijo ahí lo lo deja claro posteriormente a esto que ya fue como una un informe general de la relación y de cómo cómo fue el nacimiento de Rodrigo pues ya habló Patricia pues sobre la prueba de ADN que era muy importante aclarar que todo fue sin su consentimiento así tal cual y aquí tenemos también el documento donde ella habla de la prueba de ADN urbanitas fíjate que que contesta Patricia con una seguridad pero aparte bien lo dices con un respeto tremendo dice este este hecho es falso y se niega nuevamente el apoderado de la parte actora expresa un hecho oscuro e irregular inicia su redacción con suposiciones y conclusiones sin fundamento legal y que solo existen en su mente es improcedente que el resultado que arroje una prueba de DNA de paternidad pueda servir de base para ordenar la devolución de cantidades de dinero que el actor entregó a la suscrita por concepto de pensión alimenticia para el menor no procede la prestación que refiere el actor en el hecho de que en el hecho que se desahoga simple y sencillamente porque la demanda no se admitió en contra de la suscrita 10 este hecho es falso y se niega es falso que el actor haya sufrido afectación alguna en su persona sentimientos honor reputación etcétera toda vez que quien sí ha sido afectado es mi menor hijo al haberle realizado pruebas de manera unilateral a escondidas sin conocimiento ni autorización de la suscrita lo cual ha traído como consecuencia la humillación del actor y de sus familiares sobre la persona de mi hijo de mi menor hijo por lo que será por lo que será el actor quien deberá en su oportunidad cubrir la indemnización por el daño moral causado 11 este hecho es falso y se niega nuevamente el apoderado de la parte actora redacta un supuesto hecho en forma oscura e irregular confundiendo la redacción de un hecho con una prestación no obstante el apoderado del actor debería acreditar todas y cada una de las falsas imputaciones que hace a la suscrita a lo largo de la demanda en el sentido que dice la suscrita engañó al actor tendrá que acreditar que en tendrá que acreditar en que consistieron tales engaños y las circunstancias de tiempo lugar y modo en que según se dieron reservándome el derecho para proceder por el daño causado a mi persona por sus afirmaciones bueno aquí obviamente ella ya está desmintiendo todo lo que originalmente se dijo pero hay una parte bien importante hermanitas que hay que tomar en cuenta ella dice que en realidad no fue don Vicente el que salió afectado que el que salió afectado fue Rodrigo y que por lo tanto tendrá que pedir una indemnización posterior que esto es para que lo vayamos entendiendo ustedes recordarán que en varias entrevistas cuando habló del tema don Vicente dijo yo llegamos a un acuerdo que se quedara el apellido está bien ya apunto pero yo me sorprendí y ahí dejé de quererlo cuando recibí una demanda de parte de él cuando ya era mayor de edad se acuerdan de eso y dijo don Vicente incluso le tuve que dar cuatro millones de dólares para decirles que ya se alejaran de mí ya no quería saber nada ok de esta manera él lo contó como 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 que ellos se pasaron de listos y principalmente Rodrigo que se había pasado de listo al todavía demandarlo para pedirle o sacarle dinero ¿no? y que él de buena gente se lo dio ¿no? o sea pues ahora estamos entendiendo perdón sí perdón todavía de que todavía de que me engañaron de que me hicieron pagarles una pensión ahora este chamaco me quita el apellido porque pues se lo voy a dejar pero aparte de todo oye me está demandando y me está pidiendo dinero y don Vicente queda como víctima él queda como pobrecito de mí me utilizaron me engañaron me tal 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 y todos pensamos que poca de de pues de la gente ¿no? aparte de todo todavía lo demandaron entonces se llevaron cuatro millones de dólares bueno después de esto que estamos leyendo hermanitas creo que podemos entender y creo que todos lo hubiéramos hecho la manera en que se hicieron las cosas creo que no estuvieron bien ¿no? ¿no? y efectivamente un menor de edad que le que lo cuentearon que lo engañaron para obtener su sangre ¿no? para hacer un un procedimiento de ADN supuestamente y terminar diciendo que no es mi hijo y que pues nada que ver y ya llégale para otro lado y aparte regrésame mi apellido pues creo que lo menos que merecía era una indemnización y esa fue la demanda que años después hizo justamente Rodrigo en contra de don Vicente Fernández por indemnización además de de Patricia Rivera que también pidió porque también ella fue afectada obviamente con toda esta situación que se vivió esa fue en realidad nada de que vinieron y me sorprendieron y qué mal que me lo hizo el que se decía mi hijo y que me quería así fue la situación pero además de todo Jorgito yo pienso si Patricia hubiera sabido o hubiera estado consciente que Rodrigo no era hijo de don Vicente como para qué contrademandas si sabes que ahí van a salir todo el mugrero las mentiras los engaños todo lo que supuestamente don Vicente dijo que le había hecho Patricia y Rodrigo ya no te metes en bronca dices ay bueno ya con tal de no pagar nada ya no que cada quien se vaya con su golpe y ya con que no me cobre ya ya no ya claro pero todavía fueron y demandaron por algo sería no por algo sería y por ahí y por algo le soltó los cuatro millones de dólares también hay que decirlo no porque porque si tú no tienes nada que y estás tan seguro pues hasta el último yo no tengo por qué darles nada y menos ahora menos ahora después de que me vieron la cara todavía les voy a pagar por supuesto que no pero bueno así se dieron las cosas ahora aquí en este otro documento es donde ella habla obviamente otra vez de la prueba de ADN que a ella no le pidieron el consentimiento que le tenían que haber pedido como madre dice según consta en autos con fecha 9 de marzo del 2002 el actor con engaños hizo que mi que mi menor hijo fuera a su rancho ubicado en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara Chapala para efectos de realizar sin el consentimiento de mi menor hijo ni de la suscrita un examen según de DNA de paternidad mismo que utilizaría como pretexto para cumplir con sus obligaciones alimentarias así como para iniciar el presente juicio el examen referido fue a ver dice me contó mi hijo se llevó a cabo en el en el engaño consistente en hacer creer a mi hijo que su padre quería protegerlo y que iba a contratar un seguro antisecuestro y por ello era necesario hacerle una prueba de sangre mi hijo le creyó a su padre y accedió a que le tomaran prueba de sangre como se puede constatar su padre el hoy actor engañó a mi hijo porque la prueba de sangre no era para protegerlo sino para realizar un examen de ADN y tampoco me pidió autorización para realizar ese examen en mi hijo menor de edad eso estuvo muy mal ya lo contamos y menos usar actores para que se hagan pasar por terceras personas cuando no es necesario las cosas las pudieron haber hecho pues legalmente como Dios manda y bien hechas y ya pues que el resultado que fuera cada uno tenía que asumir su responsabilidad ¿no? pero siguió en otro documento todavía hablando de esto pues muy enojada Patricia Rivera a ver echarlo Marcillo dice seis este hecho no es propio de mi representado no obstante que la suscrita no es parte del presente juicio me permito manifestar al respecto que el hecho que se desahoga es falso y se niega es falso que la suscrita haya hecho manifestación alguna en el sentido de que el menor Paulo Rodrigo no era hijo del actor la suscrita tiene años de no tener conversación alguna con el actor el apoderado del actor de manera temeraria expone hechos falsos como si los hubiese presenciado inclusive llega al extremo de inventarlos por lo que deberá probar todas y cada una de sus falsas y cada una de sus falsas y temerarias afirmaciones cabe hacer notar que el representante del actor omite señalar las circunstancias de tiempo lugar y modo en que según sucedió el hecho en el que según dice manifieste el actor que el menor no era su hijo el representante del actor omite señalar las circunstancias de tiempo y lugar y modo en que según se llevó a cabo la conversación que falsamente imputa a la suscrita la omisión en que incurrió el apoderado del actor es porque es falso el hecho que imputa a la suscrita lo que me deja en este estado de indefensión para dar debida contestación el actor no tenía derecho alguno para ordenar exámenes de DNA de paternidad en la persona de mi menor hijo sin haber consultado a la suscrita tampoco tenía por qué exponer al menor ante la presencia de personas ajenas a la farsa de un examen que según revelaría que no es el padre biológico el supuesto examen carece de todo valor el examen fue realizado de una manera arbitraria a escondidas sin mi consentimiento y consentimiento sin mi conocimiento y consentimiento con lo que han violado los derechos de mi menor hijo afectándolo en su desarrollo psíquico moral espiritual y social ahí está todo lo que ella expresa que justo en general ya se los habíamos contado que efectivamente las cosas habían sido así y ahí está clarito ahora ¿quién fue esa persona que fue e inventó todo esto de que supuestamente Patricia le había dicho directamente a don Vicente que no era hijo de él Rodrigo pues debió haber sido Vicente Fernández Junior que era el apoderado que era el representante junto con los abogados de don Vicente pero tampoco dio detalles de nada no que finalmente los abogados van a hacer lo que el patrón les diga lo que en este caso pues el que está contratando los servicios pues si el señor dice que eso que eso digamos y si él estuvo presente en esa conversación pues así lo ponemos en el acta pero como dice ahí lo contó como si él hubiera estado presente en aquel momento y sin dar mayores detalles miren aquí tenemos otro documento porque siguen las cosas no sigue el pleito obviamente ahí está re bueno esto mi George dice 8 la suscrita también se ha visto afectada por la absurda demanda presentada por el hoy actor en el sentido de que los hechos de la misma ponen en duda mi honorabilidad me resulta profundamente doloroso que el padre de mi hijo Paulo Rodrigo con las acciones legales iniciadas pretenda afectar a su hijo queriendo quitarle el apellido que ha utilizado toda su vida y ser el apellido de su verdadero padre tiene razón dice toda vez que según el reconocimiento y el perdón a ver toda vez que según el reconvenido y con el pretexto de haber según descubierto que no era padre el padre biológico del menor Paulo Rodrigo Fernández Martínez a partir del mes de abril del dos mil dos como lo manifiesta en la demanda dejó de suministrar cantidad alguna por el concepto de alimentos para el menor citado así es que lo que que haya ido a un juez y el juez es que el juez nunca determinó nada eso es lo extraño en todo este caso hermanita a don Vicente le entregan el documento donde dice que no es padre de Rodrigo y en ese momento en lugar de irlo a presentar oiga señor juez ahora que procede porque ya ahora resulta que no soy yo papá del niño no no él dice ah bueno no soy el papá ya no le tengo que dar pensión y le deja de dar la pensión así de sencillo ese día don Vicente Fernández junto con su grupo de abogados decidieron que a partir de ese día ya no había pensión punto no fue como se tienen que hacer las cosas tampoco y es aquí donde Patricia decide ahora sí demandar por daño moral y exigir que se le dé una indemnización a Rodrigo por daño moral porque ahí sí ya lo estaban pasando a fregar al niño miren aquí está pues sí a ver échale échale dice basta hacer notar a su señoría que el menor hijo Paulo Rodrigo acude a cursar sus estudios de preparatoria en la escuela tecnológico de Monterrey campus no sé en esta ciudad y es importante el gasto de colegiaturas inscripciones y de útiles escolares asimismo y a efecto de que su señoría esté en posibilidad de fijar una pensión alimentaria definitiva solicito se gire oficio a las empresas e instituciones que en que enseguida se enlistan con el fin de que la a la brevedad informen a su señoría acerca de los ingresos totales que percibe el demandado reconvencional como sueldo sueldo base regalías compensaciones y cualquier otra percepción o retribución que por cualquier concepto reciba el demandado en la reconvención bueno aquí lo que pidió bueno ahí nada más termina esta parte sí 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 dice me reservo mi derecho para presentar la denuncia de hechos ante la procuraduría de justicia correspondiente por los hechos cometidos a mi menor hijo bueno aquí lo que estaba pidiendo al considerar que habían afectado al niño psíquicamente moralmente y demás lo que empieza a pedir ya Patricia es ahora sí ahora antes me dabas lo que se te daba la gana porque también esa es otra realidad don Vicente le depositaba lo que él quería no lo que un juez ordenó tampoco entonces aquí ya estaba enojada Patricia y dice ok ahora sí tú dirás que no eres su padre yo digo que sí y ahora yo sí quiero que me des una pensión a la altura de lo que tú me puedes dar y entonces lo que piden este documento es básicamente que las autoridades le exijan a Sony Music que era la disquera de don Vicente a la ANDA que era donde trabajaba como actor a la ANDI que era donde trabajaba como o formaba parte como intérprete y como compositor y a estas empresas donde don Vicente pues tenía un trabajo constante y obviamente de ahí recibía dinero esto es lo que lo que pidió Patricia y que creen en un momentito les vamos a enseñar lo que cada una de estas empresas contestó y ustedes se van a quedar en shock cuando yo cuando yo les diga lo que contestó cada una de las empresas pero ahora vamos a pasar al momento en que ya le pide ahora sí directamente la pensión Patricia porque ya estaba que se la llevaba a pifas y con justa razón y se tardó se tardó la verdad es que no lo hizo en el tiempo que debió haberlo hecho pero pues también se portó buena onda porque pues mientras el señor lo reconozca y me dé una lanita pues no pasa nada pero qué mejor hacerlo legalmente pues sí a ver ponme el siguiente documento Omar a ver cuál es el que tienes por fa ah bueno aquí aquí lo que lo que está presentándonos son los comprobantes de depósito de los que estamos hablando hermanitas hay algunos comprobantes eran son muchos o varios los que aparecen en el expediente aquí le estamos presentando solamente algunos pero en ese momento don Vicente le depositaba a una cuenta de banca ser fin a nombre de Patricia Martínez Rivera y resulta con que ahí pueden ver eran por seis mil pesos o por seis mil a veces le depositaba seis mil pesos a veces ocho mil o a veces diez mil pesos diez mil pesos fue lo máximo que le llegó a depositar cuando Patricia decide solicitar a la a las a incluso hasta el SAT le pidió que también informará sobre sobre todo lo que lo que declaraba don Vicente como ingresos entonces cuando cuando solicita todo esto lo que llegó a descubrir Patricia entre otras cosas es que en aquel momento en aquellos años dos mil dos dos mil tres por ahí don Vicente percibía alrededor de treinta y cinco millones de pesos mensuales treinta y cinco millones de pesos mensuales de aquellos años y a ella solo le estuvo dando durante todo el tiempo que él fugió como padre seis mil ocho mil o diez mil pesos no más por eso es que ella ella dice ahora sí que pasen entonces a exigir la documentación necesaria las cantidades reales que gana y sobre eso el juez diga gana tantos millones de pesos al mes pues le tiene que dar tal porcentaje a la señora para el niño ¿no? esto es lo que lo que pasó pero imagínense ustedes como dice también Patricia o decían en esa contestación el niño o el joven ya en ese momento iba a una escuela al TEC de Monterrey a la preparatoria que todos sabemos que el TEC de Monterrey es de las universidades y de las preparatorias más caras de México junto con la Ibero es de lo más caro o sea en estos momentos en preparatoria la mensualidad anda sobre veinticinco mil treinta mil pesos más o menos imagínate en esos años seguramente estaba en diez ¿no? a veces ni siquiera le alcanzaba para lo que era la colegiatura más todos los gastos que genera estar en la escuela entonces para que nos demos una idea y comparemos que así que digan que como para hacerse rico pues no no era ¿no? entonces ahí nomás para que le vayamos calculando todavía como para exigir me regresas lo que va porque dijo en una partita que ya leímos decía porque se enriqueció oye Jorgito ¿quién se va a enriquecer con diez mil pesos con seis mil pesos? o sea vamos es una cantidad pero si tú dijeras el señor pobrecito no tenía ni para comer el mismo dices no le saques diez mil pesos es mucho dinero pero ¿sabes qué es lo sorprendente Filip? que se da en todos los niveles o sea aquí estamos hablando de un señor que afortunadamente tuvo una vida ya ya de éxito y de mucho dinero ¿no? mucho lujo mucho mucho desahogo económico y se ponía en ese plan con un hijo imagínate y lo mismo puedes ver en gente que puede ganar cinco mil seis mil pesos al mes y que tampoco les quieren dar ni trescientos pesos a los niños ¿no? que no cumplen lamentablemente así se manejan estas cosas en esos niveles pero bueno vamos a seguir hermanitas vamos a seguir porque todavía ay no 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 miren aquí está aquí está la carta que manda la Asociación Nacional de Intérpretes respondiendo a lo que se le solicitó vamos a leer la parte nada más donde nos dice si pues cuánto es lo que gana o cómo está el tema y ahí dice mira Filip el señor Vicente Fernández Gómez a ver ya me lo movió el señor a ver nada más regálame un poquito más Omar de tamaño porfa el señor Vicente Fernández Gómez no es empleado de la Asociación Nacional de Intérpretes Sociedad de Intérpretes de Interés Público ya que no le presta trabajo personal subordinado alguno y menos aún mediante el pago de un sueldo o salario por el contrario dicha persona es socio activo de dicha asociación bajo el número cero uno ciento cincuenta y cuatro en su calidad de artista intérprete y recibe regalías que esta H asociación recauda por la transmisión de sus interpretaciones en diversos medios de comunicación en el tenor y al día de hoy el señor Vicente Fernández Gómez tiene un saldo pendiente de pago en nuestra caja por la cantidad de cuatrocientos treinta y siete mil quinientos veintiocho pesos por concepto de regalías dicha cantidad se integra de la siguiente forma y ahí ya vienen ¿no? conceptos y ahí viene desde eran eran seiscientos y tantos mil ya con las deducciones y todo quedó en cuatrocientos treinta y siete mil que eso fue lo que informaron que supuestamente eso era lo que tenía nada más para cobrar don Vicente que digamos que sí cuatrocientos treinta y siete mil y le daba seis mil ocho mil o diez mil pesos a Patricia ustedes dirán después tenemos otra carta de estas que pidieron ahora esta es la la de la Asociación Nacional Nacional de Actores que esta está de risa hermanitas si le lees porfa desde arriba sí claro sí es de la Asociación Nacional de Actores sección de actores de sindicato no sé qué de la RM dice me permito acompañar a usted fotocopia de la empresa círculo tecnológico nuestro secretario general de la ANDA fecha once de marzo del presente año en donde esta empresa manifiesta que el tiempo estimado de reparación del equipo de cómputo es de cuatro a seis semanas aproximadamente ya que se tiene que importar fuera del país las piezas para su reparación y solicitar de su señoría un tiempo prudente para entregar la información completa de los tres primeros meses del dos mil tres resulta que así de sencillo la Asociación Nacional de Actores Hermanitas para no dar información sobre el tema del dinero de don Vicente pues lo que dijo fue que tenían fregado el equipo que no había sistema que no servían las computadoras que pues sabrá Dios cuánto le tendremos que pagar ni siquiera sabemos si forma parte de la de la ANDA o no pero pues ya que ya que nos lo arreglen que ya le mandamos la carta de quien nos lo está arreglando cuando sepamos algo pues les informamos eso básicamente es lo que dijo la ANDA a la Asociación Nacional de Actores Habría que ver ahora Jorgito si la ANDA tampoco le cobró cuota sindical a todos sus afiliados durante esas semanas que no sirvieron los equipos de cómputo que no servían claro porque yo te puedo asegurar que para cobrar ahí si las computadoras estaban al puro centavo funcionan y que funcionaban al cien por ciento hijo no pero ahora viene la de la de Sony Music hermanitas que también miren te lavo las manos a ver dice Sony Music determinada por no haber concluido el trimestre correspondiente sin embargo mi representada se compromete a presentarla una vez que se tenga su debida cuantificación lo anterior debido a que el pago que se hace por concepto de regalías es variable pues depende de la venta de discos del artista de referencia así como de los ingresos provenientes por las regalías pagadas por editoras externas dice aquí lo básicamente ahí ya nomás le van a explicar al juez que no pueden mandar nada pero aquí básicamente lo que lo que está diciendo Sony Music es que ellos trabajan de manera trimestral ¿no? o sea hacen su balance de manera trimestral y en el momento en que el juez les pidió los ingresos de don Vicente todavía no cerraba ese trimestre entonces como no cerraba el trimestre que se esperaran a que cerrara y ya después le avisaban para mandarle las cantidades es decir no se le ocurrió a la disquera decirle este trimestre no lo tenemos actualizado pero el año pasado durante el trimestre tal ganó tanto el trimestre tal tanto entre así haciado ese nos falta eso no tan sencillo dijeron pues de momento señor pues todavía no tenemos nuestro corte cuando lo tengamos les avisamos y que creen no mandaron nada hermanitas nada o sea de todos el SAT si respondió porque el SAT o sea tiene que responder este y la de intérpretes que vimos que eran cuatrocientos y tantos mil pesos pero pero anda anda y Sony que pues la entrada de Sony creo que es la más grande no respondieron a los ingresos de don Vicente Fernández quien sabe por qué imagínate seguramente también pidieron para la empresa de los potrillos no la que representa y la que lo mueve para bueno lo movía para todos lados tú crees que ellos iban a darle un informe si no lo hizo Sony tú crees que la la empresa de don Vicente iba a decir si ganó acá acá nada más este lo que lo que yo les comenté de los treinta y tantos treinta y tantos millones es en lo que se basó básicamente en lo que reportó el SAT que fue lo que ellos le reportaron como ingresos al SAT que no sé si haya sido completo o menos o con deducciones o con retenciones o no sé no lo sé pero estaba sobre esa sobre esa cantidad y seguramente era de una de sus empresas no de todas porque ya ves que tenían una y otra alca a ver alca va a ver cómo estaba la situación oigan somos más de dieciocho mil dieciocho mil ciento treinta y ocho muchísimas gracias hermanita oigan bueno pues aquí está otra carta de Sony Music en donde pues nomás ahí como lele un poquito porque en realidad nomás le dan vueltas a lo mismo ¿verdad? dice dirigida al señor juez décimo tercero de lo familiar del distrito federal dice Lidia González de Cosío promoviendo en nombre y representación de la sociedad denominada Sony Music Entertainment México S.A.D.C.B. con lo que acredito con la escritura pública ochenta y cuatro mil ciento noventa y uno de fecha diecisiete de abril del dos mil uno pasada pasada ante la fe del licenciado Francisco Javier Arce Gargoyo notario público número setenta y cuatro en México Distrito Federal misma que solicito me sea de vuelta previo cotejo y certificación con las copias simples que estoy acompañando señalando como domicilio para escuchar y recibir toda clase de notificaciones y documentos los estrados de este H juzgado y autorizando para recibirlas y escucharlas en mi nombre a la licenciada María de Lourdes Romero Ávila y al CC Libertad López Pérez y Ana María Gómez López conjunta e indistintamente ante usted con el debido respeto emparezco y expongo en cumplimiento donde dice el señor Vicente el señor Vicente Fernández Gómez no obtiene percepciones ordinarias ni extraordinarias por parte de Sony Music Entertainment México SADCB toda vez que no es empleado de mi representada razón por la cual me veo imposibilitada de proporcionar informe en los términos que solicita este H tribunal no obstante lo anterior hago del conocimiento de este H tribunal que mi representada cubre al señor Vicente Fernández Gómez una cantidad por concepto de regalías en su calidad de autor de forma trimestral y que al día de hoy no se tiene ahí está o sea vueltas te digo nada más le dieron vueltas para decir lo mismo ahora resulta que don Vicente no recibía dinero este de entrada o por firmar con ellos Filipe que todo era sobre las regalías que recibiera pero además no sabían cuánto era de regalía imagínense nada más hermanita o sea todo lo que se movió en esta demanda todo lo que todas las empresas que tuvieron que ver todos estos monstruos de la música andando o teniendo que tapar más bien las cosas para evitar que que Patricia se saliera con la suya y dejara casi en la calle a don Vicente fíjate y habría que ver Jorgito si a la mayoría de los empleados de Sony o de los sindicatos como de Landa y todos estos lugares en donde solicitaron que se diera el reporte de don Vicente si a todos los empleados que tienen una pensión le responden lo mismo al juez que digan también no pues el señor tal pues no 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 recibe dinero de aquí ahí te aseguro que entregan el reporte completito cuánto es lo que gana y se encargan de hacer las deducciones pero se trataba de don Vicente Fernández se trataba de la estrella de México tú crees que le iban a arruinar la vida y la carrera pues obviamente no tenían que cubrir el a su artista ellos se jactan siempre de decir nuestro artista exclusivo pues claro no sé cómo no es exclusivo siendo que no le paga cierta cantidad de dinero cosa rara porque nadie 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 se dice exclusivo de nadie si a mí no me pagas pues claro no si no tengo una cierta cantidad de dinero no soy exclusivo de nadie punto y don Vicente fue exclusivo de Sony Music mucho tiempo ya no sé si al final seguía siendo de ellos o de quien era pero pero de que estuvo en Sony como exclusivo si lo estuvo y le fue muy bien además bueno pues resulta hermanitas que luego tenemos otro documento donde justamente Patricia confirma al juez que efectivamente Vicente Fernández Junior y Gerardo fueron los testigos para para reconocer a a a Paulo Rodrigo mira aquí está el documento nada más leemos esa partecita por favor sí la de azul la de rojo la de rojo jamás manifesté jamás manifesté insistí inducí ni engañé al actor para que reconociera al menor Paulo Rodrigo como falsamente manifiesta el apoderado del actor tan tan es falso lo manifestado por el apoderado del actor que la suscrita registró al menor como madre soltera mucho tiempo antes de que el actor voluntariamente reconociera su paternidad con compare compareciendo ante el juez del registro civil a reconocer al menor como hijo suyo tan es cierto lo anterior que el señor Vicente Fernández Gómez presente ante el señor juez o se presentó ante el señor juez del registro civil como testigos a sus propios hijos de nombre Vicente y Gerardo ambos de apellidos Fernández Abarca ahí está y aparecen en los documentos los dos y aquí Jorgito está de alguna manera confirmando que todo esto fue rollo del apoderado y el apoderado era Vicentillo Vicente Fernández Junior ahí dice el apoderado y el apoderado pero hermanitas fíjense nada más algo también de muy extraño es que es que de verdad digo no hay que ser abogado para darte cuenta que las cosas no se estaban haciendo bien Fíjense resulta que en varias ocasiones varias ocasiones porque este juicio se llevó mucho tiempo y fueron muchos amparos y cosas de estas que manejan ya saben los abogados en varias ocasiones el juez mandó llamar a comparecer tanto a Patricia como a don Vicente personalmente ahí ahí en esos momentos el juez dijo no puede venir Vicente no pueden venir sus abogados nada más tiene que venir Vicente Fernández Gómez y Patricia Martínez Rivera los dos los quiero aquí ok pues resulta hermanitas que por lo menos encontramos tres justificantes tres justificantes que metió don Vicente en las fechas en que tenía que ir a comparecer nunca se quiso presentar nunca se quiso presentar por su trabajo las giles no por 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 este infección en vía urinaria miren vamos viendo los los justificantes mira sí sí los tres que tenemos y que aparecen en el expediente los tres fueron por lo mismo vía problemas en las vías urinarias que lo que le mandaban reposo absoluto ese no se ve muy claro ahorita tenemos otros que son muy claros pero en la parte de arriba este lo proporcionó a ver dónde dice arribita la universidad de Guadalajara medicina general de la universidad de Guadalajara ese yo creo si lo puedes leer no Filipe sí a quien corresponda por medio de la presente hago constar de que atendí al señor Vicente Fernández Gómez estará en reposo absoluto según la evolución de su padecimiento lo que le que dice lo que le y no y no y que imposibilita pues quién sabe qué dice pero que está en reposo tenemos otro el otro imposibilita viajar dice sí bueno se extiende la petición ok a quien corresponda por medio de la presente hago constar que el día de hoy 22 de mayo del 2003 atendí al señor Vicente Fernández Gómez por haber presentado dificultad para orinar secundario a una infección en vías urinarias por tal motivo deberá estar con tratamiento a base de antibióticos así como reposo absoluto según su evolución se extiende la presente para fines legales que a él convengan y todo y todo era por esto por este médico de la universidad de Guadalajara ni siquiera era otro tipo de médico ni siquiera un médico privado nada de eso era de la universidad de Guadalajara me refiero a un médico de un hospital privado era de la universidad bueno pero si se dieron cuenta hermanita los tres los tres comprobantes que vienen ahí los tres dicen lo mismito que por una infección en vías urinarias tiene que tomar tal medicamento y tiene que estar en reposo absoluto durante tanto tiempo entonces ni crean que puede ir él no puede ir a presentarse ante el juez y no fue en ningún momento fue pero aparte cuando tú vas al médico yo creo que todos hemos tenido la desfortuna de tener que presentarnos al médico nunca 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 te expiden una receta o un comprobante médico y dicen este para dirigido al señor juez ¿no? no puede presentarse en tales lugares o sea de verdad que está tan más armado bueno pues resulta hermanitas que ya digo creo que la mayoría vimos que hubo muchas cosas muy extrañas principalmente hechas por los abogados de don Vicente Fernández en aquel momento ¿no? como fue este pues lo que se exigía la manera que cuentan que Patricia fue la que expuso que no era hijo de él Paulo Rodrigo este las cosas que presentaron las cosas que no presentaron lo que les exigió el juez y que no lo presentaron tampoco bueno todo todo lo que ya hemos visto a lo largo de este tiempo bueno pues al final estudian el juez junto con toda la gente que tiene que trabajar el tema estudian y que creen que al final llegan a una solución o a una sentencia ¿no? de todo lo que lo que era este caso y resulta que esta sentencia le llaman o legalmente le llaman que no tuvo personalidad jurídica don Vicente Fernández así es como como lo exponen como como resultado de esta de este caso como tipo sentencia no tuvo responsabilidad es una sentencia que no hubo responsabilidad jurídica que ¿qué quiere decir esto? que todo estuvo mal presentado todo desde la prueba de ADN desde a dónde se mandó a hacer desde cómo la presentaste que no hubo en inglés que solamente en español que yo no te la mandé a hacer que tú la mandaste a hacer que este que cómo la hicieron ahí que esas fotos qué onda todo 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 lo que presentaron en pocas palabras y para que lo entendamos todos pues es que está mal presentado estuvo con las patas que nada de lo que dijeron ellos de Patricia nada lo pudieron demostrar por eso es que finalmente le dicen no hay personalidad jurídica en Vicente Fernández este caso no lo no continúa hasta aquí se queda el niño continúa con el apellido de los Fernández porque aquí no se demostró que no es hijo de don Vicente Fernández porque esa prueba pudo haber estado alterada no hay nada concreto no hay nada real no hay nada serio en todo en todo esto y es lo que presentan como falta de personalidad y aquí tenemos el documento que es con el que cierran este este tema ahí dice que resuelve dice resuelve primero lo puedes hacer un poquito más grande Mar por favor se declara procedente la falta de personalidad hecha valer por la actor por la actora incidental en consecuencia segundo se deja sin efecto todo lo actuado en el presente juicio debiendo devolver a las partes los documentos exhibidos dejando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda tercero notifíquese así así ay Dios mío bueno ahí ya que manden a notificar a todos y quienes fueron los que tomaron esta determinación los licenciados que tomaron la determinación y los jueces pero ahí como pueden ver hermanitas para acabar pronto devuélvanles todo porque aquí no hay no hay un caso no hay nada que se pueda hacer de lo que se estaba pidiendo la parte actora que la parte actora era don Vicente Fernández y hasta ahí llegó el tema por eso después don Vicente Fernández tranquilamente las entrevistas dice y yo accedí a dejarle el apellido a Rodrigo ay que buena onda no señor usted no accedió usted no pudo demostrar que el apellido no le correspondía a Rodrigo esa es la realidad y ya les expliqué que después de esto entonces ya vino un juicio mayor pero en ese caso ya Rodrigo esperó a ser mayor de edad para que se hiciera su nombre y fuera en contra de don Vicente y ahí sí se pidiera y se exigiera la indemnización por daño moral que hasta donde tenemos entendido y estamos investigando todavía efectivamente por eso le tuvo que entregar los cuatro millones de dólares don Vicente hicieron una negociación extra ¿cómo le llaman? fuera extrajudicial fuera exacto fuera de los juzgados hicieron una negociación y es entonces donde a cambio lo que le pide don Vicente es ustedes me firman que ya están de acuerdo y se van y no hablan del tema yo tampoco hablo del tema todos nos quedamos calladitos yo no los expongo ustedes no me exponen y todos felices y contentos y hasta ahí la dejamos y fue lo que ellos aceptaron además la famosa casa donde fuimos nosotros a investigar allá en el Estado de México que al día de hoy se encuentra a la venta resulta que esa casa efectivamente inicialmente durante el romance que tuvo Patricia con don Vicente don Vicente se la compró para Patricia pero ya cuando empieza este pleito legal esa casa que también la reclamaron en algún momento pues resulta que Patricia le dijo pues si la casa resulta que esta es mía yo no la voy a dar y pues resulta que tu hijo aunque tú digas que no es tu hijo tu hijo este fue el dañado pues esa casa ahora se pone a nombre de Paulo y esa casa actualmente está a nombre de Paulo Rodrigo Fernández Rivera que bueno George que bueno fíjate que muchas veces viendo un monstruo como lo era don Vicente Fernández si digo me refiero a monstruo en el tema del talento de los medios el tema de personaje el tamaño de personaje que era claro pues Patricia sigue siendo Fili porque porque don Vicente es un ícono de la música mexicana claro y lo va a hacer eternamente y eso se le reconoce pero aquí yo no sé si él lo hizo a propósito yo no sé si fue estuvo mal asesorado no sé si tuvieron que ver los hijos para que presentaran o hicieran todas las cosas de esta manera quién sabe quién tuvo en realidad la culpa pero es un hecho y lo dicen los documentos que todos lo hicieron mal y por eso no le dieron la razón y por eso no pudo quitarle el apellido a Rodrigo esa es la realidad no pues mira que bueno de Patricia que no se dejó y finalmente si ella sabía que tenía su verdad pues defenderla porque de no haberlo hecho Borjito ella hubiera quedado como la peor y quedó porque como ya no pudieron hablar ya no pudieron explicar pues quedó así y finalmente don Vicente era don Vicente y lo que él dijera pues se lo creían la gente fíjate lamentablemente toda esta historia ya sale ahora que ya no está don Vicente como para que pudiera aclarar oiga señor pues las cosas no fueron exactamente como se contaron ya no él no puede hablar y Patricia y Rodrigo dudo mucho que lo quieran hacer tan dudo que recuerden que cuando nosotros los encontramos o supimos que estaban allá en el Estado de México todavía pues miren salieron volando y ya la casa está a la venta a dónde se fueron no lo sé Rodrigo estaba trabajando en un en un institución bancaria ya tampoco está ahí entonces a algo le han de temer o algo no pueden hacer o no quieren enfrentarse a esa realidad o no quieren hablar del tema lo que no sé pero este mejor ponen distancia y borrón y cuenta nueva siguen sus vidas así que bueno hermanitas somos 19 mil muchas gracias hermanitas gracias oigan y antes de de saludar a la gente y leer todos los mensajes que nos han mandado que muchísimas gracias quiero decirles que mientras está toda esta historia resulta que siempre que hacemos en vivo pasa esto Filiz fíjate ya me di cuenta resulta que mientras estamos hablando de don Vicente Fernández Sasha Sokol publicó en sus redes sociales nuevamente sobre el tema de Luis Bellano y vamos a leer todo lo que puso Sasha porque ya dio un vuelco muy muy grande la historia miren ahí les va dice ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente nada está más lejos de la verdad transparencia es en serio mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara reitero cuando inició yo tenía 14 cuando se enteraron me acercaba a los 16 ¿cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso falta de legislación adecuada estigmatización miedo vergüenza ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero pero aún en Boston Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros nuevamente a espaldas de mis padres ¿cómo puedo llamar transparente a una relación que casi en su totalidad fue oculta? tengo pruebas de todo lo que digo él no pues que no existen continúas en el siguiente post pone así Sasha Sokol déjenme ver no sé si ya puso el siguiente post déjenme ver así creo que aquí está ya dice quizá la imagen de este texto que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época contextualicé la edad que yo tenía se refiere a esta foto donde se ve bien chiquita y porque ella se ve bastante grande ¿verdad? dice todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reunimos contigo en casa de Luis en la calle de Mariscal a ver capítulos de muro de juguete comiendo galleta éramos unos niños carajo ¿qué conduce a una menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? el término es conocido como grooming es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor ¿se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto no se encienden sus alarmas internas por el contrario agradece la atención que considera un regalo al tratar de echarle la culpa a mi mamá las personas que no pueden ver lo que ven simplemente lo que no ven perdón simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario en 40 años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas obedecen a la misma intención de generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis a él lo lapidan sus actos Luis pensar que no actuaste en forma inmoral es lo inmoral nos vemos en los tribunales termina así Sasha Sokol este mensaje que quiere decir claramente que ahora sí va a proceder legalmente y te acuerdas Filip que dijimos yo creo que después del comunicado lo que le va a molestar a Sasha o lo que le pudo molestar es que haya embarrado a su mamá te acuerdas que dijimos eso estaba muy obvio muy obvio que le estaba echando la culpa a toda la mamá si ya no dijimos tienen culpa a los papás pero también hay que asumir las nuestras ¿no? y como aquí Sasha que está asumiendo las de ella ella se dejó llevar se impactó con el señor enorme que era Luis y como niña pues cayó pero aparte fíjate yo no sé si a Sasha la asesoraron los abogados que seguramente sí para escribir algo así porque vamos habla perfectamente de todo lo que sucedió se responsabiliza ella le quita la culpa a su mamá y obviamente está también asumiendo la culpa de Luis pero de alguna manera se va a tardar aclara los puntos que la gente no entiende como es el caso de por qué cayó o sea o que cómo veía ella la relación o que era para ella estar con un señor como él pues claro pues como niño te sorprendes ¿no? y aparte admiras a una persona y aparte te habla bonito y aparte necesitas tener el cariño de un adulto pues está todo perfecto para caer no esto se va a poner color de hormiga George si no se había ido Luis de Llano bueno pues pues cómo te explico que se pongan abusados en carreteras y aeropuertos porque ya las cosas se le van a complicar y qué bueno George la verdad es que mira yo creo que ya estamos hasta acá es lo mismo que estábamos hablando Filipe son monstruos sí son monstruos de la televisión de la música de lo que quieras y normalmente cuando pasa eso lo primero te da terror dices ¿cómo lucho contra este que tiene dinero o que tiene contactos o que tiene poder o que tiene lo que sea ¿no? pero hay gente que no les tiene miedo como es el caso de Patricia que ella defendió su verdad y punto como es el caso de Sasha que sí tiene un hombre que afortunadamente pues también tiene mucho dinero pero al final la que va a dar la cara y la que va a enfrentar todo es ella y la que lleva las de perder o las de ganar pues es Sasha no el marido no el novio no el nadie entonces pues aquí qué bueno que lo hace qué bueno que no tiene miedo y pues para adelante y cada quien que se rasque con sus uñas pero de que cometió un delito el señor no le hagamos saltar Hugo lo cometió aunque él se quiera de mil maneras no 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 o sea sabiendo todo lo que hiciste todo lo que pasó y volvemos a lo mismo es el caso de Sasha y se supo cuántas jovencitas no no andaran por ahí batallando en las mismas si sabes que la regaste en la vida los señores saben que pues miren otros tiempos lo que quieras de todas maneras no lo íbamos a acabar pero finalmente asumes tus responsabilidades pero salir a lavarte las manos y a decir pobrecito de mí los medios de comunicación de todo el mundo me están atacando la mamá de Sasha sabía y ella nos dio permiso y la hermana salir a decir es que mi mamá sabía y es que también la mamá de Sasha ten los pantalones para salir y decir si la regué Sasha disculpa lo que tú quieras culpar pero también presenta tu responsabilidad ¿no? digo si podía decir que la mamá pues también tuvo su culpa ok pero también yo esto y esto y esto ¿no? miren esto esto lo puso hace una hora y resulta que hasta este momento ya lleva casi tres mil comentarios en su post Sasha Sokol y pues obviamente la gran mayoría son de apoyo ¿no? casi todos más bien casi todos son de apoyo así que bueno muy bien por Sasha y este y ahora sí vamos a leer los mensajitos a ver qué dice toda la gente que ya se nos juntó todo hermanita Dora Luz Pimentel Jiménez dice Luis de Llano un pedófilo como Pedro Damián Andrade y muchísimos más en este ambiente ahora ¿qué es lo que realmente quiere Sasha? cárcel para el de Llano pues mira quién sabe si se pueda ¿no? llevar a la cárcel dinero no lo necesita siquiera Sasha pero de alguna manera yo creo que el simple hecho de ver que una persona sea expuesta y tenga un poquito del castigo de todo lo que hizo yo creo que eso es justo ni siquiera es que a ella le dé gusto o algo así yo creo que más bien está buscando justicia Olga Aviña dice a mí me pasó algo similar y claro que te sientes especial madura ajá dice porque alguien mayor te voltea a ver ¿sí? exacto no y esa y esas frases de que es que tú comparada con los demás tú eres muy madura tú ya eres una mujercita tú ya eres un adulto tú piensas diferente eres muy madura y a esa edad o sea todos 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 creo a los 15 años ya queríamos ser grandes ya queríamos queríamos que nos vieran más grandes ¿no? a lo mejor por querer entrar al antro a lo mejor por querer entrar al cine que no nos dejaban a cierta edad este y no íbamos al cine porque yo me acuerdo cuando fui a ver el exorcista yo estaba pues todavía chiquilla y yo me puse no sé qué ropa y cuando entré caminando caminaba así para que me vieran grande ¿no? dime tú la tontería por si a uno se le nota la edad pero como caminaba así dije ya no se dieron cuenta han de haber dicho ay que pase ¿no? que se espante y me dejaron pasar pero tú te sientes ya grande y si te dicen todas esas cosas por supuesto que caes también hay que ponernos del otro lado Almita Figi dice hermanas ya llegué con mucho amor y dejando mi tanda besos cachondos mis acinturadas Filip si quieres yo te pongo en forma con cardio extremo ay no órale 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 sí por favor no me dejes el encho la falta de personalidad jurídica significa que quien presentó la demanda no era la persona con los derechos o facultades para poder interponerla eres una chingona Gigi bravo ay gracias hermanita tú que no sabes explicar esas cosas pues nosotros las decimos como las entendemos exacto y miren que que nuestros abogados nos están explique y explique pero pues finalmente hablan en términos legales claro y ah bueno entonces lo entiendo así bueno pues sí en otras palabras vas a hacer eso así que nos disculparán lo que no explicamos bien como debe de ser pero en términos generales pues era eso Pedro Pablo dice Gigi eres mala influencia iba a ser de cenar dice pero ya mandé a mi pareja por la comida ay que bueno vayas a los tacos no ya los voy a traer este a ver otro tú Filipe dice Yomerita Julita dice no le darán cárcel ya se sabe pero ojalá le quite dinero al viejo cochino pues mira pues algo Filipe o por lo menos exponerlo más públicamente creo que ya es ganancia y que no se salga con la suya de decir soy inocente y pobrecito de mí y todo que quede como lo que es un pedófilo porque sí lo es claro no o sea con eso Adri de Sain dice desgraciadamente el caso ya prescribió y el anciano de Llano ya no puede ir a la cárcel pero puede demandarlo por la vía civil por tanto daño que le provocó a Sasha sí 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 y yo creo que a estas alturas por lo que leímos Filipe a estas alturas seguramente Sasha estaba a pedir que se disculpe públicamente con su mamá ¿no? y que sería lo ideal lo menos lo menos y repito y no porque la señora no tuviera culpa si ustedes quieren llamarlo así por el tema pues de que estaba metida en el vicio ¿no? finalmente es una culpa que hay pero pero una cosa es que tenga cierta responsabilidad y otra que venga este puerco a decirle que es por culpa de ella ella fue la que la que dijo que sí pero como la hermana de Luis que dijo o si les dieron permiso nuestros papás y los papás de ella pues cuál es el problema pero a ver vamos a suponer Jorjito ¿no? viene una una señora y te trae un chamaquito de 15 años y te dice Gigi mírate ahí te lo dejo haz con él lo que quieras no te preocupes yo te doy permiso te firmo te doy la autorización es mío yo te lo presto ¿tú qué harías George? pues ah bueno pues para empezar voy el azambuto del bote cómo va anda regalando al hijo cómo lo anda ofreciendo pero pero esto lo hace una persona que no nos gustan estas cosas y que lo condenamos terriblemente pero así como como habemos quienes no nos gusta hay quien sí les gusta y que llegan y les dicen eso pero bienvenido ¿qué quieres? ¿qué te doy? fíjate que en el libro de Joaquín Muñoz ese de Juan Gabriel y yo Juan Gabriel y yo aquel libro que fue tanto escándalo fíjate yo me acuerdo hermanitas que en esos años que también fue por los mismos ¿no? ochenta y tantos creo fue el escándalo y por lo que estuvo Joaquín con Jacobo Sabludowsky en aquel tiempo presentando el libro y hablando del libro no fue por otra cosa sino porque salían besos de Juan Gabriel con hombres ¿no? ese era el escándalo Juan Gabriel es gay ay pero si a Chus y no se dieron cuenta bueno pero ese era el escándalo Filip yo lo vine a leer realmente hasta que me lo dio este Joaquín que me regaló una copia de ese libro porque ya no lo ya no lo vendían bueno lo vine a leer hay un capítulo en donde habla de uno de los amores de Juan Gabriel de uno de un tipo que lo provocó hacer una no me acuerdo qué canción pero una de las canciones más exitosas de Juan Gabriel ¿no? no me acuerdo si fue la de Amor Eterno Amor Eterno ¿no mi George? bueno a lo mejor sí no me acuerdo pero este muchacho que vivía en Estados Unidos y allá lo tenía viviendo Juan Gabriel y le daba su dinero y todo y tenían una relación resulta que un día se pone a jugar con sus amigos Filip a la ruleta rusa mentada ¿no? que juegan con una arma y que le ponen una bala a ver a quién le toca ¿no? y ahí se la van pasando y no sé qué bueno pues que le toca a este muchacho la bala y muere ¿no? no sé si fue por boca por cabeza pero fue muerte instantánea bueno se muere se entera Juan Gabriel entra en depresión esto contado en el libro ¿eh? entra en depresión lo que quieras y todo de repente ya vuelve a ir a esa ciudad donde estaba con él a la casa que tenía allá bueno llega ahí pregunta por la mamá del muchacho y entonces que la mamá seguía en una depresión terrible por la pérdida de su hijo y todo lo que tú quieras entonces pide hablar con Juan Gabriel y Juan Gabriel le dice que sí que vaya a la casa lo visite y por supuesto y entonces va la señora pero va con su hijo de 12 años y el hijo que era idéntico al exnovio de Juan Gabriel al exnovio era idéntico pero en chiquito ¿no? porque el otro tenía 20 y tantos años bueno empieza a ir la señora constantemente que a cenar que a prepararle esto que y según esto que servía de mucho para todos porque como que se les olvidaba y dejaban de estar tristes iban superando la muerte del muchacho ¿no? bueno el tema es que Juan Gabriel le empieza a dar dinero a esta señora ¿no? para ayudarla así como como le daba al novio ¿no? al exnovio bueno pues ¿qué creen que pasó hermanitas? dice en ese libro que de repente la señora como ya le daba más dinero a Juan Gabriel le dijo ay este don Alberto si quiere para que se le empiece a olvidar el a mi hijo este pues le dejo a mi otro hijo y que se quede con usted este ahorita que yo ya ceno y me voy ahí se lo dejo y sirve que nadan un ratito en la alberca y un ratito ahí se la pasan a gusto y luego ya este me lo manda no es cierto y entonces se lo dejaba ¿para qué? no sé si nadaban si cenaban si jugaban si corrían no lo sé porque eso ya no lo dice en el libro hasta ahí pero dice dice ahí Joaquín se la pasaban muy a gusto los dos el muchachito y Juan Gabriel estando juntos ¿no? y que así logró superar la muerte del otro muchacho así que a gusto pero estás de acuerdo que en aquellos años el tema no era si se besaba con hombres o no a mí que me importa el tema era cómo dices estas cosas en un libro de un niño por ejemplo 12 años se hablaron de muchas cosas ahora si estás hablando de que por ejemplo de la canción de amor eterno o la que haya sido que ya era exitosa no estás hablando del Juan Gabriel de 18-19 años estás hablando ya de un no era un ya era un señor ya era un señor yo creo que también andaría en el cuarentón ya no sé no si ahorita tiene 70 ponle pues sí 40 más o menos ponle 30 no lo sé pero ya estaba grandecito esas son las historias que dices ahí es donde te das cuenta que este tema del adulto y el menor era normalizado era algo que no tenía valor quedaba lo mismo esa es la realidad ni siquiera Jacobo Sabludowsky se dio cuenta o si se dio cuenta si es ojo de hormiga no lo sé Amalia Morales dice saludos Gigi y Fili me encantan porque no tienen pelos en la lengua ay pues ya ni me digas que acabo de decir unas cosas que dice Ángeles Soto dice sin lugar a dudas que es su hijo y qué bueno por Pati que lo alejó de esa cuna de lobos hubo hubo mano peluda eso que no eso que ni qué pues yo creo que sí hermano pues la verdad es que qué bueno Jorgito porque imagínate ahorita o sea si de por sí o sea todo lo que le hicieron ahorita viene la repartición de todo o que ya fue no lo sé la repartición de la herencia te imaginas todo lo que le iban a hacer al pobre chamaco ya mejor así mira el desentendido de toda la familia pero lo que no estaba padre digo yo por lo menos si me cambió con estos documentos si me cambió la imagen y la perspectiva que tenía tanto de Rodrigo como de Patricia no principalmente de Patricia que pues Rodrigo era un niño pero Patricia no todo creo que la madre la gran mayoría o los que no sabíamos la historia tan de lleno nos quedamos con la idea que Patricia se había pasado de lista con don Vicente que le habían querido ver la cara y que le habían querido sacar dinero y que se la habían visto además con eso nos quedamos y ahora nos damos cuenta que no fueron las cosas tan así por no decir que no tuvieron nada que ver pero bueno Baismar dice llegando corriendo y ya se me hizo tarde gracias un poquito un poquito nada más gracias por tu super speaker Gaby Eirlington dice el mejor programa de YouTube y de televisión dice los quiero mucho bravo gracias hermanita gracias Gaby Adriana Plasencia dice no es necesario un juicio es estricto dice en estricto la madre debió autorizar el reconocimiento ok lo que dices Filipe si 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 de que habla LM 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 dice hello hermanas en su alona abracitos desde Perú Filipe un besito en ese ese mentón tan comestible que tienes muy comestible unos taquitos de bucha y de cachete dice Connie peón dice wow me quedé en shock eres genial Jorjito por cierto se ven muy guapos los dos lo mejor de lo mejor los amo por si nos pudimos ver en vivo gracias por existir Connie te mandamos muchos besotes gracias mi querida Connie tomaron una y mandaron otra es lo que yo pensé hermanita pues como como pero también el laboratorio como vas a aceptar unas pruebas que vienen porque dicen que son de tal persona y de tal persona Filipe no capaz y mandaron el ingeniero de sonido capaz a que por cierto ahorita que dijiste ingeniero de sonido Fili fíjate me escribió y le agradezco mucho a una a una de nuestra seguidora que estuvo viendo el programa de ayer y entonces me mandó una serie de fotos y de información porque dice que que don Vicente tenía una ingeniera de sonido que de hecho fue nombrada como la primera ingeniera de sonido que trabajaba en eventos masivos del tamaño de los que hacía don Vicente Fernández y entonces que de hecho murió hace poquito esta señora prima de nuestra seguidora entonces dice yo te yo te cuento esto porque ella duró 30 años trabajando con Vicente en todo palenques conciertos teatros todo entonces dice y ahí mencionaron que era un ingeniero de sonido y pues mi prima no fue dice entonces no sé quién haya sido entonces te lo agradezco mucho hermanita que nos lo cuentes pero hay una realidad a estas alturas pues recuerden que venían muchas cosas extrañas y muchas alteraciones y muchas mentiritas en todo este expediente no sé si pudiera ser otro ingeniero de sonido que tenían para ciertas cosas o simple y sencillamente ahí le pusieron que era ingeniero y a lo mejor era de los que cuidaban los caballos o de los que atendían otras cosas del rancho no lo sé pero lo vimos que el que en el documento así así este lo que sabía Patricia es que era un ingeniero de sonido supuestamente es que fíjate que cuando ya hablas de un de un artista de esa talla seguramente esta señora que en paz descanse y que era la encargada el ingeniero de sonido yo creo jorgito que era como la responsable pero aparte de allí están los que con él están o sea todo el equipo técnico claro no estaba solita entonces es muy probable que alguno de ellos es quien haya participado sí alguno que sí trabajaba en sonido pero que no era justamente el mero mero sino y canta no era el mero mero que se la pasaba en el ranch no no lo sé cintia rodríguez dice una prueba de tal importancia debe estar hecha por peritos autorizados por el juzgado no porque el señor se le hinchó que fuese con cualquiera es lo mismo que pensamos hermanita gracias por explicarnos esto es lo mismo que pensamos o sea y los jueces lo pensaron porque bueno les digo que ni siquiera le pidieron la prueba él la llevó ah ya traigo la prueba ya que listo no les digo que qué miedo victoria landín dice estudia el texto antes del programa para que lo puedas leer de corridito felipe hay que ser profesional con estas noticias a ver victoria no es que no seamos profesionales ni felipe ni yo por eso yo por lo menos siempre digo que yo no leo no yo casi no leo no sé a lo mejor no lo sabes victoria pero los dos estamos pregadísimos de la vista con trabajos hacemos el esfuerzo para leer créemelo y para estar aquí hacemos mucho esfuerzo los dos eso por un lado y por otro lado también el sello de agua que le pusimos nos cubre nos tapa a lo mejor tú tienes una vista muy privilegiada que pues puedes ver todo que padre y conservala y haz todo lo que puedas hacer para conservarla pero Felipe y yo no estamos en esas condiciones les pedimos disculpas pero no es cosa de nosotros ni es cosa que no sepamos leer créeme que por lo menos él y yo si sabemos leer pero pues estamos viro las que le hacemos hermanita que más quisiéramos por leer perfecto marcos castillo gracias por tu super sticker alef valdovines también gracias lorena l oigan muchísima gente nos escribió rosa ángel dice que miedo la entrevista de anoche me salí a la mitad y lo vi en la mañana mejor con la luz del día dice el miedo no anda en burro ay hermanita leticia medina también gracias por tu super sticker amalia mora dice la esposa de don vicente doña cuquita debería de dar su lugar a rodrigo por tranquilidad de ella y darle su lugar al chamaco y gerardo que ching dice victoria landín después nos volvió a escribir que digo también pues la gente mucha gente no sabe y piensa que a lo mejor estamos medios burros pero ese es su hermanita dice felicidades por la investigación es una exclusiva gracias hermanita rosario manosalva dice otro programa con josué los adoro déjame déjame que me termine de limpiar no la friegue por lo menos por lo menos si de aquí al fin de semana lo termina bien corjito ya armará el siguiente si no pues bueno pues ahí nos quedaremos con las ganas si paso las vacaciones lo vuelvo a invitar carmen garcía dice doble en shock gracias muchos saludos gracias hermanita amalia morales que doña cuquita la del le dice le vale lo que digan que le valga lo que digan los perros de gerardo y vicente hermana hermana dice y así ella se libera pues si hermanita pero ve tú a saber también la pobre señora como estará o como siempre fue como siento yo muy débil no yo creo no lo sé pero entonces pues ahorita yo creo también es así con los hijos no lo sé el frayán dice chin llegué tarde tendré que ver la repetición buen chisme gracias hermanita oigan pues ya nos vamos hermanas porque miren ya dos horas y media casi llevamos no la fe me inventes muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí conmigo al contrario al contrario muchísimas gracias y nuevamente pues volvemos a ofrecer una bueno yo vuelvo a ofrecer una disculpa es de pronto desesperante Jorjito Carvajal desespera mucho el querer leer bien el querer dar un texto correctamente y de verdad que los ojos o sea es como si se hicieran chiquitos y borrosos borrosos entonces o las letras se hacen chiquitas no 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 sé si lo notan o no pero cuando Mar lo pone en la pantalla incluso estando grandote yo todavía me tengo que acercar y estoy ahí como que tratando de verle es un poquito complicado y se les ofrece disculpa por eso no es con la intención de decir ay este ya me desespera porque lee muy feo quisiéramos leer mejor pero muchas veces pues ya las circunstancias no nos ayudan mucho y poco a poquito y cada día que pasa pues va empeorando desafortunadamente pero bueno pues ahí está no nada más era como como tema aclaratorio pero muchísimas gracias Jorjito gracias de verdad por este ahora sí tremenda tremenda exclusiva nos quedamos todos en shock una información triste porque es muy triste ver que una familia rechaza a su misma sangre a su misma familia cada persona va a sacar sus propias conclusiones pero todo lo que hemos visto y todo lo que leímos y todo lo que pasó apuntan a una sola cosa no creo que tampoco hay que ser tan 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 inteligente para darse cuenta pero bueno gracias de verdad por haberse conectado con nosotros gracias Jorjito gracias a todos ustedes que nos acompañaron al bueno yo ya no me conecto al ratito en el canal del fili porque pues ya 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 vamos así como como ya fue suficiente ya fue suficiente pero el día de mañana recuerden que dos de la tarde tendremos programa en shock y diez y media ahora sí en el canal del filip gracias Jorjito Carvajal gracias hermanitas oigan y quiero aprovechar para mandar una felicitación de cumpleaños antes de que se acabe el día a Max Maximiliano Lumbia el periodista argentino que ahora está en México la Max ah no me dijo que no le diga la el Max el señor periodista que es activo que no es pasiva Max te mando besitos hermana con salsa feliz cumpleaños pásatela bien bonito si Max disfruta mucho y sigue siendo ese machote que llevas dentro felicidades hermana un bravo productora para el Max bravo bravísimo Max oye oye Max pero que se ponga su blusita roja porque con esa se ve bien que no que ya es macho que ya está novia dice ah no no si ya dice que ya no le hable de hermana ya está como muy rara ya me da hasta miedo cuántos fuimos Omar felicidades Max 19122 bravo productora bravo bravísimo gracias hermanitas y para todas las que están preguntando en dónde está la entrevista que le hiciste a Josué pues está en el canal de Jorjito Carvajal ahí la encuentro ahí está ahí véanla si no les da miedo ahorita es buena hora todavía para verla les mando besitos hermanitas cuídense mucho y esta fue una exclusiva de en shock gracias los esperamos mañana a las 2 de la tarde besitos hermanas con salsa bye bye cerveza refrescos bravo cerveza refrescos gracias Omar adiós 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 adiós